No moriré, yo viviré para contar lo que has hecho en mí Mi corazón se regocija al ver la obra de tu majestad No moriré, yo viviré para contar lo que has hecho en mí Mi corazón se regocija al ver la obra de tu majestad Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo, yo vivo para el rey No moriré, yo viviré para contar lo que has hecho en mí Mi corazón se regocija al ver la obra de tu majestad No moriré, yo viviré para contar lo que has hecho en mí Mi corazón se regocija al ver la obra de tu majestad Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo, yo vivo para el rey ¡Arriba! ¿Cuánto vive para él en este lugar? ¡Qué sobes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo vivo, yo vivo para el rey ¡Arriba la palma! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo, yo vivo para él Yo vivo, yo vivo para él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 El ejército de Dios marchando está Con cántico de salvación y libertad Nada nos detendrá, seguiremos avanzando Nada nos detendrá, tu iglesia en marcha está Cristo, Cristo, tu iglesia en marcha está Cristo, Cristo, nada nos detendrá Cristo, Cristo, tu iglesia en marcha está Cristo, Cristo, nada nos detendrá Somos el ejército de Dios, ¿cuánto dicen amén? ¿Dónde está el ejército de Dios? ¿Dónde están los que no se acobardan? ¿Dónde están los que no tienen miedo? ¿Dónde están los vencedores? ¡Ese grito de guerra! Mi hermano hay gozo, hay júbilo, hay celebración Y cuando hay gozo, hay júbilo es porque vamos en Victoria, ¿cuánto lo creen en este lugar? Así que yo le invito mi hermano que vamos a expresar ese gozo Todo mundo saltar, ¿están listos? ¡Uno! ¡Están listos! Arriba, uno, dos, arriba Cristo, Cristo, tu iglesia en marcha está Cristo, Cristo, nada nos detendrá Cristo, Cristo, tu iglesia en marcha está Cristo, Cristo, nada nos detendrá ¿Dónde está el ejército de Dios? Ok, estamos al aire Ok, muy muy buenos días hermanos Muy muy pero muy bendecidos días en este día jueves, día 2 de noviembre Para la gloria de Dios, un día hermosísimo, frío, 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 pero también viene saliendo el sol Muy buenos días a todos, a todos los que nos sintonizan en diferentes partes del mundo entero, esos hermanos que se conectan desde México, que el Señor los bendiga, esos hermanos que se conectan desde El Salvador, los hermanos de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Chile, de República Dominicana, de África, Cuba. Un saludo para los hermanos de Cuba. Un saludo para todos los hermanos que se conectan desde Estados Unidos. Todos todos Estados Unidos, desde norte a sur, desde este hasta el oeste. Un abrazo en Cristo. Y pues bueno, deseando que el Señor cubra sus necesidades en esta hermosa mañana de jueves. Ya comenzando el mes de noviembre, este año 2023 se ha ido súper rápido, súper rápido para la gloria de Dios. Yo creo que Dios en cada momento nos ha respaldado. Dios en cada momento ha estado con nosotros. Y qué alegría, hermanos, qué alegría despertar y tener vida, despertar y poder separar de la cama, despertar y poder caminar, despertar y poder pensar, despertar y poder ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y pues qué alegría, hermanos, qué alegría poder despertarse e irse a trabajar, porque el trabajo también es una gran bendición que el Señor nos da. Y pues qué alegría, mi hermano, que te despiertes y te conectes en esta mañana a este programa de A Vive el Fuego. Y como todos los jueves, enlazamos este programa que se ha titulado La Fe Mueve Montañas, La Fe Mueve Montañas, aquí con su hermano, amigo en Cristo, su servidor para ustedes y para el Señor, Martín Palafox, desde Houston, Texas, transmitiendo para las naciones, para las naciones, para las naciones. Porque Dios no tiene límites, Dios no tiene límites, y pues estamos muy contentos, muy alegres en esta mañana, una mañana hermosísima. Yo volteo a ver hacia afuera y veo cómo está frío, pero veo cómo viene saliendo el solecito y siento que va a ser un día hermosísimo. Siento que va a ser un día con un clima espectacular en el área de Houston, no sé en qué área tú te encuentres, mi hermano, pero donde quiera que te encuentres, les anhelo con todo mi corazón que seas abrigado por el Señor, que seas cubierto por la sangre de Jesucristo de los pies a la cabeza, tú y tu familia, y que disfrutes este día, mi hermano. Por ahí me decían mis papás, siempre disfruta tu día como si fuera el último día, y es una realidad, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar aquí en esta tierra, pero lo que sí sabemos es que lo que vamos a hacer en el presente quedará para la eternidad, así es que vive, vive como si fuera tu último día, disfrútalo, ama a tus seres queridos, sonríele a la gente donde quiera que tú vayas, en un supermercado, en tu carro manejando, ya estés en tu trabajo, o estés en tu casa, o donde quiera que te encuentres, mi hermano, que siempre, que siempre permanezca esa sonrisa ahí en tu rostro, esa alegría, mi hermano, es lo que más anhelamos, lo que más deseamos con todo nuestro corazón para ti, para tu familia, y pues, yo creo en fe que, pues, este año lo vamos a terminar en victoria en el nombre de Jesús, en victoria en el nombre de Jesús, tal vez ha sido un año difícil para muchos, lleno de pruebas, lleno de obstáculos, pero yo creo que en todo el Señor nos ha respaldado, el Señor siempre ha estado presente, el Señor ha estado siempre moldeándonos, y pues bueno, su misericordia se renueva cada amanecer, en cada amanecer, así es que yo no sé cuál es el problema por el que tú estés pasando, la situación que tú estés viviendo, lo único que te puedo decir es que Dios es fiel, y Él nunca falla, Él nunca falla, Él nunca falla, te puede fallar el hombre, te puede fallar la mujer, te puede fallar el ser humano, pero Dios, el Dios al que servimos tú y yo, ese no falla, mi hermano, ese no falla, ese Dios de Isaac, de Jacob, sigue siendo nuestro Dios, y han pasado los años, y cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, mi hermano, porque Él es eterno, porque Él es fiel y verdadero, como lo dice la Biblia, y pues estamos alegres y contentos de que Dios nos da un día más de vida, un día más de vida para disfrutarlo, disfrutarlo, así es que te invito a que disfrutes este jueves, este jueves, disfrútalo, disfrútalo, jueves eucarístico también, donde en muchas iglesias se exponen a Jesús eucaristía, pues bueno, si tienes la oportunidad de ir a visitarlo personalmente, ve y visítalo, qué hermoso, ¿no? Yo creo que un padre o una madre, cuando recibe a sus hijos de visita, se ponen contentos, se ponen alegres, yo creo que cuando nosotros vamos a visitar al Señor en esa eucaristía, en esa custodia presente, pues el Señor también se pone alegre, también se pone alegre, pero también, mi hermano, si por alguna circunstancia tú no puedes ir a visitarlo personalmente, recuerda que Él siempre va caminando contigo, que así como caminó con Abraham, con Noel, con Enoch, con todos sus personajes de la Biblia, dice la Biblia que Él caminaba con ellos, así lo creo en fe, lo creo en fe y te invito a que tú también lo creas, de que Él siempre va caminando con nosotros, va caminando con nosotros, mi hermano, y pues bueno, Él nos va respaldando, nos va protegiendo, nos va cuidando, nos da ese amor, muchas veces permita que tropecemos, muchas veces permita que nos caigamos, para que aprendamos a levantarnos, para que nos hagamos más fuerte, pero qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, y grande es su misericordia, su misericordia, y pues bueno, en esta hermosa mañana, los invito, los invito para que compartan por ahí este link, para que compartan el programa de Aviva el Fuego, tendremos un tema muy bonito, yo creo que muchas personas necesitábamos este tema, muchos, muchos necesitamos este tema, que sea titulado Prisioneros, 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 y tal vez se te hace raro así el nombre del tema, pero bueno, ya en unos minutos, cuando comencemos, te darás cuenta que será un tema muy hermoso, para la gloria de Dios, y si Dios lo permite así, hablar todo lo que el Señor ponía en mi corazón, pues bueno, será proclamado en el nombre de Jesús, porque el predicar el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, y no nos podemos quedar callados, y pues simplemente es pedirle a Dios, Señor, dame esas palabras, muéstrame lo que tu pueblo necesita, la necesidad que hay en tus hijos, Señor, y el Señor te empieza a revelar, te empieza a mostrar, muchas veces por medio de una alabanza, muchas veces viene al pensamiento y te empieza a hablar, muchas veces por medio de la palabra, tú la abres y de repente encuentras una palabra, un mensaje, y dices, wow, wow, esta palabra era para mí, pero también muchas veces Dios te la pone, para que también la prediques al pueblo, y pues bueno, esta palabra era para mí, pero yo creo que también va a ser para ti, así que te invito a que compartas, a que compartas, como dice mi hermano Elías, a diestra y siniestra, saludamos al hermano Elías, donde quiera que se encuentre, tal vez lleva directamente al aeropuerto, tiene que volar para California, ese retiro de la cárcel, que va a haber este fin de semana, que el Señor los use grandemente, que el Señor te protege, Elías, a ti, a todos los que van a servir a predicar, que el Señor los cubra con su sangre, con el nombre de Jesús, y pues bueno, compartan hermanos, compartan, compartan, compartan con sus amigos, por medio de Facebook, por medio de YouTube, manden, manden, manden ese link, manden ese link, que ya en unos minutitos vamos a comenzar, y pues saludamos a todos los hermanos, me gustaría ver los mensajes que escriben, pero bueno, como solamente tengo mi teléfono, pues no tengo esa opción de ver, pero más sin embargo, en fe, en fe sé que hay mucha gente que está conectada en este momento, sé que hay mucha gente que anhela esa palabra, que se despertó diciendo, Señor, háblame, háblame a mi espíritu, mira, tú conoces mi necesidad, lo sé hermano, lo sé, lo sé, y yo creo que la Biblia dice que toda palabra que salga de tus labios, no regresará a Él sin haber dado fruto, y yo creo y profetizo en el nombre poderoso de Jesús, que este tema será de gran bendición, que las cadenas se van a romper, lo creo en fe, lo creo en fe, lo creo en fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve, y nos adelantamos a eso, ¿por qué? Porque creemos que esta mañana va a ser de gran bendición para tu vida, así es que comparte mi hermano, comparte este hermoso enlace de A Viva el Juego, comparte con tus amigos, tus conocidos, tus familiares, comparte, 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 y pues creemos en fe que será de gran, de gran bendición, estaremos ofreciendo esta prédica por todos los retiros que se vienen este fin de semana, todas las actividades que el Señor pues los bendiga grandemente, grande, grandemente, por ahí vi que iba a haber una vigilia acá en San Antonio, este viernes, pues que el Señor se glorifique en medio de esa vigilia, creo que celebra un aniversario de esa comunidad, y qué bendición, qué bendición, por ahí también pues hay diferentes retiros, en diferentes parques del mundo, y pues gloria a Dios, que el Señor se glorifique grande, grandemente, que el Señor se glorifique en esa cárcel ahí en California, donde se va a hacer este retiro este fin de semana, todos esos hermanos que están, pues miren, el tema se llama prisioneros, ¿no? Y todos esos hermanos prisioneros que están ahí en una cárcel, pues que reciban la libertad, pero ¿de cuál libertad hablo? De la libertad espiritual, de la libertad espiritual, que pues bueno, yo creo que cuando una persona es libre espiritual, donde quiera que te pongan, donde quiera que estés, tú vas a ser feliz. ¿Por qué te lo digo así? Porque es bíblico, y la Biblia dice que José el soñador, pues lo vendieron como esclavo, y en medio de la esclavitud, todo lo que tocaba a él prosperaba, porque Dios estaba con él. La Biblia también dice que lo, que lo, que no solamente lo vendieron como esclavo, sino que también lo metieron a la cárcel, y cuando estaba ahí en esa cárcel, inmediatamente el encargado de la cárcel, se dio cuenta que ese hombre era diferente, que no era igual a los demás, y dijo, apárteme a ese, porque ese hombre es diferente, algo tiene, algo tiene. ¿Qué sería? Pues que tenía el Espíritu Santo de Dios, porque déjame decirte que aquí en China, en Japón, y hasta los confines de la tierra, una persona que está llena del Espíritu Santo, mi hermano, no necesariamente tiene que andar predicando con palabras, sino que con su mismo testimonio, la gente puede ver que Dios habita en él, que Dios habita en él. Así es que un saludo para todos los hermanos que están ahí detenidos, prisioneros en alguna cárcel, ahí en California, que van a tener su retiro, que Dios los bendiga, pero también saludamos a todos los hermanos de todas las cárceles del mundo entero, porque tal vez por ahí ya muchos pueden escuchar este programa por medio de la aplicación de la radio de Conquistando las Naciones para Cristo, que sabemos que es una aplicación que es totalmente gratuita, gratuita, y pues ahí por medio de este medio, mucha gente puede escuchar la palabra, los programas. Ahora en esta programación, las 24 horas se proclama el Evangelio, por medio de alabanza, por medio de prédica, por medio de rosario, por medio de testimonios, pero cada minuto, cada segundo, cada hora, se está proclamando palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y qué hermoso, mi hermano, qué hermoso es cuando una persona busca, busca de Dios, busca de Dios. Cuando una persona se ha enamorado de Dios, busca de una u otra manera, busca, 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 busca. ¿Y qué crees, mi hermano? El que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que toca, se le abra, se le abre, y el que aclama a él, es escuchada su oración. Aleluya, mi hermano. Estamos alegres, estamos contentos en este jueves. Así es que comparte, hermano, comparte, comparte, que por ahí se ven todos los Facebook, que por ahí se pase, este link por el YouTube, por Twitter, por Instagram, por donde quieras, que quieras pasar este link, compártelo, mi hermano, porque creemos en fe que esta mañana de jueves va a ser de grande, 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 gran, pero de gran bendición. Comparte, mi hermano, con toda tu familia. Aleluya, mi hermano, que los cielos se abren. Yo lo creo en fe, los cielos se abren en esta mañana. Y pues bueno, también aprovecho para recordarles que el 10, 11 y 12 de noviembre tenemos el último retiro de matrimonios en el valle, la frontera de Estados Unidos, el valle, Brownville, Texas, Brownville, Texas, el valle de Texas, McAle, todos esos lugares que están ahí cerquita. Pues bueno, van a tener esa experiencia en este retiro de matrimonios que se titula Mi familia y yo le serviremos al Señor. Si tú no has vivido este retiro, mi hermano de matrimonios, esta es la hora, este es el momento. El único requisito es que tanto el hombre como la mujer hayan vivido ya su retiro de sanación. Si tú ya viviste ese retiro de sanación, ¿qué esperas para ir a vivir esta experiencia? Una experiencia totalmente diferente, basada y enfocada en los matrimonios, en las parejas, en las necesidades que hay en el hombre, que hay en la mujer. Y pues wow, la verdad que he escuchado tantos testimonios, tantos testimonios, mi hermano, que humanamente es cansado, es cansado, pero cuando la gente viene y te dice, gracias hermano por ese retiro, porque mi matrimonio estaba destruido, porque ya se veía que no había esperanza, ya no había posibilidad, pero vivimos el retiro y ahora estamos cambiados, ahora estamos transformados, ahora estamos luchando por sacar nuestro matrimonio adelante, ahora nos hemos perdonado y hemos dejado todo atrás, y hemos comenzado una nueva vida, ahora hemos sabido cómo educar a nuestros hijos en la fe, wow, hay tanta necesidad, tanta, pero tanta, pero tanta necesidad, así es que si tú vives en el área de la frontera, o igual, si tú tienes el permiso de Dios y de la tierra, de ir a ese retiro, y me estoy refiriendo a que tengas el permiso de los papeles, que estés legalmente en Estados Unidos, o tal vez vives en México, en Reynosa, y te quedas cerquita ahí el valle, y tú tienes permiso para pasar la frontera, pues hermano, no lo pienses dos veces, este es el último retiro de este año 2023, ve y vívelo, así como dijo el salmista, ven y prueba, qué bueno es el Señor, es una experiencia, déjame decirte que no te vas a arrepentir, que no te vas a arrepentir, una experiencia tan hermosa, donde el Señor va a hacer cosas grandes, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, aleluya, mi hermano, wow, qué alegría, qué alegría, qué alegría es, qué alegría es anunciar el Evangelio, uno puede estar cansado, uno puede estar enfermo, uno puede estar pasando por situaciones difíciles, pero cuando te conectas con el Espíritu Santo, algo sucede, algo sucede, es como, es como cuando tú vas, vamos a verlo así literalmente, cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, algo sucede, hace mucho tiempo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, tengo como 20 años aquí, 19, 20 años, recuerdo que fui a un mall, a una tienda muy grande, y cuando llegué ahí, mi hermano, bueno, yo ya había vivido mi retiro, ya habían pasado varios años aquí, pero cuando llegué ahí, estaba una tienda grandísima, yo en esa tienda, me di cuenta que había una puerta, una puerta, y cuando yo me acercaba a esa puerta, la puerta se abría, y cuando yo me alejaba, la puerta se cerraba, cuando yo me acercaba a la puerta, se abría, cuando me alejaba, la puerta se cerraba, y yo me iba así como, cuando me ponía a ver así, en toda la puerta, oye, ¿de dónde me están viendo? ¿Quién está abriendo? ¿Quién está cerrando? Y otra vez lo intenté, y cuando me acercaba, la puerta se abría, y me alejaba, y la puerta se cerraba, y me di cuenta, que esa puerta, tenía sensores, y esos sensores, detectaban, la presencia, detectaban, cuando tu presencia, llegaba a las puertas, se abrían, cuando tú te alejabas, las puertas, se cerraba, ¿y qué te quiero decir con esto, mi hermano? ¿Qué es lo que vivimos espiritualmente? Que cuando tú estás conectado, con el cielo, que Dios está en ti, y tú en él, como dice San Juan, capítulo 15, mi hermano, wow, cosas grandes y poderosas suceden, la presencia, que Dios, te ha dado, y que se posa en ti, la presencia del Espíritu Santo, cuando tú llegas a un lugar, esos sensores, se comienzan a activar, y las puertas, se comienzan a abrir, aleluya, ¿por qué crees que conquistando, las naciones para Cristo, ha llegado a muchas partes, en el mundo entero, mi hermano, porque los sensores, han detectado, la presencia de Dios, han detectado, la presencia de Dios, y los mismos sensores, han dicho, wow, ok, espera, 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 que se abran las puertas, porque aquí hay presencia de Dios, aleluya, mi hermano, y así tú y yo, mi hermano, tenemos que estar conectados, que esos sensores, puedan recibir, esa presencia, que donde quiera, que tú vayas, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, donde tú vayas, mi hermano, que cuando alguien se acerque, el sensor de esa persona, diga, oh, espera, 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 este hombre es un hombre de Dios, esta mujer es una mujer de Dios, aleluya, mi hermano, wow, es que cuando uno vive, en la presencia de Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que suceder, así es que hermano, comparte esta mañana, comparte esta mañana, diestra y siniestra, que esta programación, de este día, pueda ser llegada, a miles, 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 y miles, millones de personas, mi hermano, que miles de personas, reciban, la palabra de Dios, en este día, y que tal vez, tú te sientes cansado, no, 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 olvida del cansancio, mi hermano, olvídate del desánimo, olvídate de los problemas, levántate, en el nombre de Jesús, levántate, cosas poderosas, majestuosos, mi hermano, así es que, hermano que me escucha, sigue, sigue, no te detengas, sigue, no te detengas, no te detengas, no te detengas, mi hermano, porque la gloria postrera, será mayor que la primera, la gloria postrera, será mayor que la primera, así es que, compartan, compartan, compartan esta programación, compartan con sus amigos, compartan con sus conocidos, y pues bueno, también, ya que los invitamos, al retiro de matrimonio, pues también los invitamos, para esta, este aniversario, de los 15 años, de conquistando las naciones, para Cristo, que como ya, cada día, se lo hemos estado diciendo, cada día, se está repitiendo, el hermano, el día lo repite, todos los jueves, lo volvemos a anunciar, ¿por qué? porque creemos en fe, que ese día, los cielos se van a abrir, y por supuesto, todos los días, el cielo se abierta, pero es tan bonito, es tan bonito, cuando por ejemplo, Dios le dijo, a Moisés, y al pueblo de Israel, vayan al desierto, y hagan fiesta, wow, imagínate, hacer una fiesta, una fiesta en el desierto, hicieron una fiesta, y el Señor, se glorificó, mi hermano, y yo creo que, con este aniversario, que se va a llevar a cabo, en la ciudad de Atlanta, Georgia, el 9 de diciembre, sábado, 9 de diciembre, va a ser de gran bendición, va a ser de gran bendición, por ahí, nos estará acompañando, unos hermanos, de Atlanta, que su banda, se llama, Credo, Credo, ya muchos, lo conocen, anteriormente, se llamaba, el grupo Emma, o banda Emma, si ustedes buscan, en YouTube, canciones con el nombre, de Emma, pues es un grupo católico, una banda católica, que canta muy bonito, para la gloria de Dios, se deja mover, por el Espíritu Santo, ya muchos, allá en Atlanta, los conocen, porque ya han estado, en algunos conciertos, anteriores, y pues bueno, van a estar acompañándonos, para glorificar a Dios, para glorificar a Dios, va a ser de gran, pero de gran bendición, también nos estará, acompañando, nuestro hermano, Iván Molina, y su banda, Abba Padre, Iván Molina, es aquel hermano, que el Señor, puso en su corazón, escribir una canción, para conquistando, las naciones, para Cristo, un himno, que ya todos, no lo sabemos, para la gloria de Dios, un himno, que ha pasado, a escucharse, en muchas partes, del mundo, y pues bueno, gracias al hermano, Iván Molina, que abrió su corazón, y empezó a pedirle, al Espíritu Santo, que le diera una alabanza, para este movimiento, de conquistando, y nació esta canción, conquistando, las naciones, para Cristo, gracias hermano, Iván, que Dios me lo bendiga, donde quiera que ande, Iván es un misionero, que anda, de muchos, en muchas partes, del mundo, la verdad, que Dios lo bendiga, muchas veces, no sabemos, verdad, simplemente, ellos llegan, se paran a cantar, adoran a Dios, comparten la palabra de Dios, la gloria de Dios, caen, y ellos se van, y muchas veces decimos, que padre, que bonito se sintió, Dios me habló, Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me liberó, pero sabes, detrás de todo eso, mi hermano, hay un gran esfuerzo, como no tienen idea, estaba platicando, con un hermano, que antes andaba, ahí tocando con él, y me platicaba, su experiencia, de cómo viven ellos, y la verdad, mi hermano, wow, mi respeto, estas personas, solamente, se la pasan viajando, de hecho, casi ni se la pasan, en su casa, el hermano Iván Molina, vive acá en Houston, pero casi no, casi no viene, ¿por qué? porque casi todos los días, tiene que salir, de un lado para otro, y no crean que viajan, una, dos, tres horas, a veces son 20 horas de camino, 30 horas de camino, y acaban un concierto, acaban una vigilia, acaban un grupo de oración, inmediatamente, levantan todo, y se van, y van descansando, en el camino, y es una vida, muy cansada, muy cansada, pero gracias, a todos esos sacrificios, que estos hombres hacen, tienen el respaldo de Dios, por eso el Señor, se glorifica, por eso el Señor, abre los cielos, y que Dios bendiga a él, y a todos los misioneros, del mundo entero, a todos esos misioneros, que le han dado la vida a Jesús, que le han dado su tiempo, al Señor, y que ahora le sirven, de tiempo completo, y eso es una gran bendición, así es que apoyemos, a los misioneros hermanos, apoyemos a los misioneros, muchos de ellos, se han entregado, a tiempo completo, y que digo, que es a tiempo completo, pues que, que viven del evangelio, y no es que estén, haciendo negocio, con el evangelio, no mi hermano, simplemente, ellos van y predican, van y cantan, pero también tienen que vivir, también tienen que pagar, billos, también tienen que pagar comida, también tienen que pagar renta, también tienen que pagar taxes, mi hermano, pero la misma Biblia dice, que el que trabaja, es digno, de recibir su salario, y que mejor aún, mi hermano, si nosotros trabajando, en el mundo, porque trabajamos en el mundo, nos pagan dinero, que mejor aún, para un misionero, darle un sueldo, que mejor aún, para un misionero, que reciba su dinero, la verdad, es necesario, el dinero es necesario, en esta vida, mi hermano, tristemente, es una realidad, todo cuesta, todo es caro, la gasolina es cara, los vehículos son caros, para ellos, los aparatos, sonido, todo lo que traen, es caro, mi hermano, y pues bueno, que Dios los respalde, que Dios provea, en cada una de sus necesidades, y pues un saludo, para Iván Molina, y para toda su banda, y para todos los, los, salmistas, para todos los cantantes, que Dios los bendiga, para todos esos misioneros, esos misioneros, que le dijeron sí al Señor, y que ahorita, andan misionando, en Honduras, Salvador, México, Guatemala, aquí mismo, en Estados Unidos, pero también, tantos misioneros, de la iglesia, que las monjitas, que se van a misionar, a tantas partes, los laicos comprometidos, que se van, y misionan, y misionan en la India, en África, que tal vez, nosotros no lo vemos físicamente, porque tal vez, no lo pasan por una televisión, o por un teléfono, como aquí, pero hay mucha gente, que anda misionando, en muchas partes del mundo, que el Señor los proteja, que el Señor abra puertas, que el Señor los bendiga, grandemente, aleluya, porque grande es su misericordia, y pues todo el que ha confiado en Él, jamás ha quedado defraudado, y pues bueno, va a estar el hermano Iván Molina, también en este concierto, para la gloria de Dios, va a estar nuestro hermano, Joan Sánchez, Joan Sánchez, desde Macalén, este hombre que también, pues para la gloria de Dios, muchos años, ha apoyado al movimiento, un hombre adorador, que se deja mover por el Espíritu Santo, un hombre que, que ha viajado a muchas partes del mundo, para llevar la alabanza, la prédica, y pues que hermoso, ¿no? La misma Biblia dice, bienvenido a los pies, que traen la buena nueva, y pues un saludo a nuestro amigo, y hermano, Joan Sánchez, que también estará con nosotros, acá en este evento, en la planta Georgia, estará él y todas, y toda su banda, y por ahí también, pues, se está preparando, todos los jóvenes, de acá, de Conquistando las Naciones para Cristo, es una banda, pues lo explico brevemente, ¿no? Es una banda, no, de diferentes comunidades, se han unido, los hermanos que les gusta tocar, de Dallas, se han unido para acá, los hermanos que les gusta tocar, de Dallas, de Atlanta, y de Houston, ahorita por el momento, solamente son esas tres comunidades, que se han unido, pues, jóvenes que tocan piano, jóvenes que tocan batería, jóvenes que tocan guitarra, que tocan el bajo, que cantan, y qué bonito, qué bonito, el señor ponía en mi corazón, hace un tiempo, hacer esto, reunirnos todos, levantar, levantar un grupo de adoración, una banda de adoración, pero, para que esa banda, motivara a más, a más servidores, a más servidores, y ese es el propósito, ese es el propósito, de esta banda, de conquistando las naciones para Cristo, pues, la verdad es que, estamos bien, bien, bien bendecidos, no es, por ahí dice el hermano, la banda del hermano Martín, no, no, no es mi banda, no, no, es una banda, de conquistando las naciones para Cristo, de servidores que están ahí, activos, pero que Dios les ha dado talentos, que Dios les ha dado dones, y tenemos que apoyar a esos jóvenes, tenemos que apoyar a esos jóvenes, ahora, pues, viene el, el, el aniversario, y pues, estamos ahí practicando, verdad, pues, yo les estoy ayudando, yo no canto, yo nada más estoy ayudándoles, apoyándolos, direccionándolos en lo espiritual, pues, ahora sí que, en todo lo que podamos hacer para agradar a Dios, pues, vamos a trabajar, vamos a trabajar, pero también, pues, se viene la misión del 2024, donde creemos en fe, que va a ser de gran bendición, y si es posible, les adelanto un poquito, si es posible, vamos a llevar a todos estos jóvenes, que vamos a estar ahí en el concierto, a esta misión, y también va a haber otras personas que, que vamos a invitar, el cupo va a ser limitado para esta misión, porque, pues, van a ir todos los jóvenes de la banda, que son como 16 jóvenes, pero más aparte, también, se va a abrir un espacio, para, para los primeros que se quieran anotar, para esta misión en el 2024, nos acompañen, nos acompañen, entonces, yo pienso que van a ser alrededor de unas 30 personas, que vamos a ir en total, y pues, les adelanto un poquito de esta misión, si es la voluntad de Dios, y si Dios lo quiere así, pues, así va a ser, así va a ser, nosotros estamos listos y dispuestos, y pues bueno, que se haga la voluntad de Dios, simplemente les comparto un poquito, en esta misión, estaremos llevando la alabanza, la prédica, todo en vivo, visitaremos las comunidades, ya estamos preparando todo el sketch, todos los días, el horario de cómo vamos a estar, y qué lugares vamos a visitar, trataremos de visitar todos los lugares, aquí en Estados Unidos, así es que, estén muy atentos, en enero, en enero, ya les pasaremos las peces después, y pues bueno, va a ser de gran bendición, va a ser de gran bendición, pero cuál es el propósito, cuál es el propósito, de esta misión, cuál es el propósito, de que, de que se cante en vivo, de que la música sea en vivo, el propósito de esta misión, es despertar, a los adoradores, despertar a los adoradores, aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquí no importa las edades, despertar a esas personas, que sienten el llamado, adorar a Dios, por medio de un instrumento, o por medio de su voz, por medio de cantar, si alguien tiene, ese don, ese talento, ese carisma, esa bendición, que Dios les ha dado, pues vamos a tratar, de hacer grupos, vamos a tratar, de preparar algo, para darle seguimiento, a ustedes, para apoyarlos, para apoyarlos, en esto que es la música, y pues va a ser, de gran bendición, ya por ahí, muchos jóvenes, se han acercado, también adultos, se han acercado, y me han dicho, hey he escuchado, acerca de esta banda, qué onda, cómo está el plan, qué es lo que van a hacer, mira a mí me gusta tocar el piano, mira a mí me gusta tocar la guitarra, y qué bonito, y ese es el motivo, por el que se ha hecho este proyecto, para esta misión, buscando adoradores, se buscan adoradores, en espíritu y en verdad, y pues bueno, vamos a ver, cómo Dios se mueve, para trabajar en un futuro, con todas esas personas, de diferentes comunidades, sé que van a estar separados, porque unos van a estar en Chicago, otros en Dallas, otros en Atlanta, otros en Houston, otros en San Antonio, Austin, Kilburg, en California, no lo sé mi hermano, son diferentes comunidades, pero vamos a ver, de qué manera, podemos hacer, para dar un seguimiento, a todas esas personas, que sienten el llamado, para cantar, así es que si tú, sientes ese llamado, para cantar, o si tú sientes el llamado, para tocar algún instrumento, vele pidiendo adiós, vele pidiendo adiós, Señor, yo quiero estar ahí, Señor, yo quiero que uses mis manos, yo quiero que uses mis labios, yo quiero que uses todo mi ser, como dice el salmista, que todo lo que respire, alabia al Señor, entonces esta misión será muy bonita, muy, pero muy bonita, creemos en fe, que va a dar muchos frutos, y esto solamente, es un adelanto, lo demás, ya nos platicaré más, pero más adelante, pero les platico un poquito, para que sepan, en este aniversario, pues ahí estará, el hermano, los hermanos del Credo, la banda Credo, estará el hermano Iván Molina, y su banda, estará Joan Sánchez, y su banda, y pues estaremos también ahí, todos los de Conquistando las Naciones para Cristo, la banda de Conquistando las Naciones para Cristo, y pues va a ser de gran bendición, pero lo más importante, creemos en fe, que la prisión, va a estar ahí, y quién es el principal, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, creemos fielmente, en esa palabra que dice, que dice, donde dos o más personas, se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí en medio, así es que creemos en fe, que ese día, la gloria de Dios va a caer, que ese día, no sé, algo va a suceder, mi hermano, algo va a suceder, dice la Biblia, que iban tantos enfermos, a la casa de Pedro, por ahí dicen los estudiosos, que era la casa de Pedro, cuando Jesús estaba predicando, y sanando a la gente, y que de repente, llegaron cuatro hombres, con un paralítico, y como no había espacio, lo subieron por el techo, lo subieron por el techo, wow mi hermano, yo creo que así, 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 esto se va a cumplir, mi hermano, habrá tanta presencia de Dios, mi hermano, que los enfermos, se van a sanar, que las personas van a querer subir, a las personas por el techo, mi hermano, porque creemos en fe, que Dios va a hacer algo poderoso, así es que invitamos, invitamos a todo mundo, a todo mundo, desde el más pequeño, hasta el más grande, desde el más grande, hasta el más pequeño, desde el más flaco, hasta el más gordito, desde el más gordito, hasta el más flequito, desde el más alto, hasta el más chaparro, y desde el más chaparro, hasta el más alto, mi hermano, todos están invitados, todos están invitados, esta es una invitación abierta, hayas vivido, no hayas vivido el retiro, todos están invitados, mi hermano, será un día de adoración, de alabanza, de prédica, y pues para la gloria de Dios, ahí estaremos compartiendo también la palabra, estaremos adorando a Dios, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas sorpresas, así es que no te lo puedes perder, 9 de diciembre, 9 de diciembre, todos para la ciudad de Atlanta, todos, 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 todos para la ciudad de Atlanta, porque vamos a ver la gloria de Dios, la gloria de Dios, y pues bueno, espero verlos por ahí, poderlos saludar, y pues echarle ganas, y orar, orar mucho por este proyecto, porque sabemos que, que pues también se van a levantar gigantes, también va a haber tempestades, pero bendito sea el Señor, un día, iban los discípulos en aquella barca, y de repente Jesús, se acostó un rato, para descansar, y vinieron esos vientos, ese rato, esa tempestad, esa lluvia, mi hermano, y los discípulos se asustaron, y llegó un momento, donde le dijeron, Jesús, que no te vas a despertar, y vas a hacer algo, y Jesús les dijo, hombres de poca fe, se levantó, y ese viento se calmó, esa tempestad se calmó, y uno de ellos dijo, pero quien es este, que hasta el viento, y el mar obedece, es Jesús, es Jesús, yo no sé lo que se vaya a levantar, pero sé que con el que vamos, Él tiene poder, Él tiene poder, y te lo digo hermano, porque, tal vez, van a venir muchos pensamientos, tal vez, van a venir pruebas, para que tú vengas a este aniversario, tal vez, van a venir obstáculos, por supuesto, pero solamente recuerdo, el Señor, calma mi tempestad, el Señor, calma mi tempestad, y Él nunca va a fallar, y Él nunca va a llegar tarde, así es que les gosto un momento, mi hermano, que tu oración sea, Señor, si tú me quieres, ahí en Atlante, el 9 de diciembre, abre puertas, y con puertas, abre puertas, y con puertas, Señor, abre las puertas, en mi trabajo, Señor, abre las puertas, con mi familia, Señor, con mis hijos, con mi esposa, mi matrimonio, abre las puertas, en qué poderme ir, Señor, si me voy a ir manejando, si me voy a ir en un avión, abre puertas económicas, Señor, y provee, es que le tenemos que pedir a Dios, tenemos que orarle a Dios, será de gran bendición, de gran bendición, de gran bendición, wow, ya hasta quiero que se llegue ese día, hermano, en serio, ya hasta quiero que se llegue ese día, para estar adorando juntos, wow, cientos de personas adorando, glorificando a Dios, exaltando el nombre poderoso de Jesús, wow, eso, ay, 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 hasta la pierna me pone chinita, aleluya, mi hermano, así es que vamos, todas esas comunidades, actívense, actívense, Chicago, Wisconsin, Kentucky, Delaware, Florida, Alabama, Mississippi, Luciana, wow, Gilbert, Dallas, Austin, San Antonio, por la vaca, Houston, Harrison, la frontera, California, Tennessee, todos, Iowa, que ya se va a abrir, Iowa, wow, mi hermano, esto va a ser poderoso, en el nombre de Jesús, así que los invitamos, los invitamos, este 9 de diciembre, y pues pasen la voz, pasen la voz, es un concierto abierto, puede venir cualquier persona, pueden traerse a sus hijos, va a haber de comer, va a haber muchas cosas, así es que no se preocupen, solamente se traen una chamarra, por si está un poco frío, no sabemos cómo va a estar el clima, pero pues es diciembre, me imagino que va a estar fresco, pero tráiganse una chamarrita, un gorro y unos guantes, y con eso, mi hermano, wow, yo creo que es suficiente, yo creo que es suficiente, así es que los esperamos, pasen la voz, organizen esto, y pues bueno, nosotros vamos a estar preparando todo, para que salgan lo mejor posible, ahora ustedes, hagan su parte, y cuál es la parte de ustedes, pues, ese día, estar presentes, en este gran evento, de conquistando las naciones para Cristo, 15 años, tu 15 aniversario, wow, 15 años, 15 años, aleluya, y pues Dios está bien contento, bien contento, pero bueno, bendito sea el Señor, pues, yo creo que ya hay mucha gente conectada, y ahora sí, me voy a mover en fe, porque no puedo ver aquí, cuántos hay conectados, por ahí estaba viendo el estudio del hermano Elías, esta semana que andaba por allá, y decía, wow, qué padre, qué padre, porque tiene, tiene como cinco pantallas, y en una pantalla ve a unos, en otra pantalla ve a otros, y puede ver muchas cosas, para la gloria de Dios, de hecho, me asombró, cómo él puede ver dónde hay gente conectada, en la radio, en diferente, en todo el mundo, ahí te sale, si alguien prendió su radio, le aparece ahí una lucecita, y digo, wow, qué padre la tecnología, qué padre la tecnología, él puede ver cuántos están conectados en Facebook, cuántos están conectados en YouTube, cuántos están conectados en la página de la radio, todas las páginas por donde se transmite, él puede ver inmediatamente, por eso cuando el hermano José, o alguien le pregunta, cuántos están conectados, él luego lo empieza a sacar cuenta, ¿no? Porque pues tiene todo, todo ahí, los aparatos, todo el equipo, wow, esa es una gran bendición mi hermano, y pues bueno, yo no puedo ver aquí, cuántos están conectados, pero en fe, creo, que son muchos, que son cientos, y cientos, y cientos de personas, y Dios quiera, que este día, pasemos más de las mil personas, pasemos más de las mil personas, y que en un futuro, mi hermano, no se conecten mil, que se conozcan tres mil, cuatro mil, cinco mil personas, este ministerio es tan grande, que si nos conectamos todos, imagínense cuántos, no se podrían conocer, y ahora también sé que, que muchos no lo pueden escuchar por la mañana, y muchos lo escuchan por la noche, por la tarde, y lo sabemos, y bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, pero bueno, estén los que estén, simplemente, este día va a ser de gran bendición, para todos los que escuchen este programa, a la hora que lo escuches, mi hermano, que el Señor hable, a tu vida, a tu corazón, a tu mente, que el Señor te enamore, que el Señor te perdone, que el Señor te restaure, que el Señor te levante, y te dé fuerzas, para seguir, este caminar, que es solo, de valientes, solo, de valientes, así es que ánimo, ánimo, Jesús dijo, no tengas miedo, porque yo, ya vencí, al mundo, aleluya, bueno, pues que, que bendición, que bendición, y en esta mañana, pues, les quiero compartir, este hermoso tema, este hermoso tema, pero antes de compartirlo, pues vamos a hacer una, pequeña oración, para, invocar esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amadísimo Dios, te damos gracias, por tu infinita misericordia, Señor, gracias, porque, por tus llagas, hemos sido sanados, restaurados, liberados, seducidos, por tu presencia, amado Dios, te pedimos en este día, Señor, para que los cielos se abran, amado Dios, sobre cada hermano, sobre cada hermana, tú conoces sus necesidades, Señor, tú conoces mi necesidad, amado Dios, te pedimos, Señor Jesús, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestro llamado, Señor, por todos esos proyectos, que hay, Señor, en camino, ven, Espíritu Santo de Dios, y si tú vas a estar en ellos, Señor, abre puertas y compuertas, te pido mucho, por este aniversario, Señor, para que, para que tú proveas, para que tú nos des la sabiduría, y también para que tú pongas, en el corazón de cada hermano y hermana, el poder asistir, para llenarse de ese gozo y de esa alegría, Señor, también te pido, Señor, por esta misión del 2024, para que, para que sea de gran bendición, y hoy te lo digo sinceramente, así como te lo dijo Moisés, que si tu presencia va, si tu presencia no va delante de nosotros, no nos dejes ir, Señor, pero si tú vas a ir delante de nosotros, Señor, abre puertas y compuertas, acomoda a todos, Señor, el tiempo de los muchachos, Señor, el tiempo de los hermanos que nos van a acompañar, Señor, mi tiempo, que es tu tiempo, Señor, en el trabajo, en todo, Señor, acomoda a todos, Señor, te lo ofrecemos como un sacrificio, como esas primicias, Señor, esas primicias que la Biblia nos habla de darte lo primero, lo primero, los primeros frutos, Señor, te pedimos, Señor, te pedimos por esa misión, y por todos los proyectos que vienen en camino, Señor, todos los retiros que va a haber en este nuevo año 2024, Señor, todos los lugares que se van a abrir, todos los lugares donde, donde se van a hacer tanto retiro, Señor, los empezamos a bendecir, Señor, bendecimos a todos los sacerdotes, a toda la iglesia católica, al Papa Francisco, pedimos sanidad y salud y restauración por su vida, Señor, para que le sigas dando esa fuerza, para que le des sabiduría, para llevar a este rebaño, Señor, a los pies, a tus pies, Señor, alabado, bendito sea, Señor, especialmente, Señor, te quiero pedir por esta predica, amado Dios, por esta predica, Señor, que tú has puesto en el corazón, Señor, para que sea de bendición, te pido para que abras mis labios, y también los cierres, cuando los tengas que cerrar, te pido para que cada palabra sea de bendición, Señor, te pido, por todos los hermanos que lo van a recibir, Señor, que podamos abrir nuestro corazón a tu palabra, y poder escucharte, sanados, restaurados para ti, Señor, ven y sopla, Espíritu Santo, ven y sopla en este día, sobre nuestras vidas, Señor, ven y reina en nuestras vidas, Señor, ven, Espíritu Santo, visita a nuestros hijos, Señor, ahí en la escuela, donde se encuentran, visita a los amados Dios, sopla, Espíritu Santo de Dios, sopla, presencia de Dios, poderoso Dios, Dios, sopla, Espíritu Santo, sobre nuestros hijos, Señor, sopla, Espíritu Santo, ahí en sus escuelas, donde están, Señor, porque tal vez, están pasando la difícil, Señor, tal vez muchas veces, no nos quieren decir, lo que viven, lo que pasa, ahí dentro de esa escuela, cuando vienen esas tentaciones, cuando viene ese bullying, cuando viene esa persecución, Señor, bendícelos, Señor, con un cerco, de tu Espíritu Santo, sobre cada uno, de nuestros jóvenes, amado Dios, cúbrelos de los pies, a la cabeza, con tu sangre, Señor, y protégelos, ante todas, de chanza del enemigo, randa, chata, randa, rabataya, bendice a cada, a cada marido, Señor, a cada esposa, a cada hombre, a cada mujer, Señor, donde quiera que se encuentren, en sus trabajos, Señor, tal vez muchos, están pasando persecución, dentro de sus trabajos, dentro de sus familias, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, así como bendijiste, a esos discípulos, Señor, oh, Espíritu Santo, así como los cubría, Señor, así como les daba suerte, para seguir predicando, con renuevo, y con poder, Señor, así te pedimos, por cada servidor, Señor, por nuestra persona, Señor, por todo el movimiento, conquistando las naciones, para Cristo, por el hermano José García, y todas sus familias, sus necesidades, sus anhelos, sus sueños, también te pedimos, que los fortalezcas, que les des sabiduría, que les des valentía, porque esto no es fácil, Señor, solamente Tú, puedes dar esa fuerza, bendícelo, Señor Jesús, y bendice a todos los coordinadores, Señor, a todos los líderes, a todos los predicadores, a todos los intercedores, a todos los servidores, bendice, este movimiento, Señor, alabado, y bendito sea, Señor, oh, hay una presencia, hermosa de Dios, te recibimos, Señor, te damos gloria, te damos honra, y te damos alabanza, y que donde quiera, que se encuentren, mis hermanos, reciban el fuego, del Espíritu Santo, Señor, alabado, y bendito sea, el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios, dice, que se escucha hasta acá, amén, 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 wow, pues bueno, aleluya, estamos listos, estamos listos, en esta mañana, de jueves, dos de noviembre, dos de noviembre, donde estaremos compartiendo, un tema, que lo he titulado, prisioneros, 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 y wow, tal vez, tú, nunca has escuchado, un lema, o un tema, parecido a este, no lo sé, mi hermano, tal vez puede ser, un poquito raro, pero bueno, vamos a ver, que Dios nos quiere hablar, por medio de este tema, que Dios nos quiere decir, por medio de este tema, y yo los voy a invitar a todos, a que me están escuchando, a los que puedan, y los que no puedan ahí, que escuchen nada más, que si tienen su Biblia, la abran, en el Salmo 107, Salmo 107, versículo 4, Salmo 107, versículo 4, Salmo 107, versículo 4, y estaremos hablando, bajo el tema, prisioneros, 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 Salmo 107, versículo 4, y yo creo que ya, por ahí todos lo tienen, el libro de los Salmos, dicen los estudiosos, y yo creo que es cierto, porque, ya lo, ya lo viví, lo experimenté, el libro de los Salmos, es el libro más grande, de la Biblia, contiene, 150 Salmos, y pues, es muy largo, yo cuando lo leí, tardé, varios tiempo, en acabar este libro de los Salmos, pero es muy bonito, y los invito a que lo lean, todos los Salmos, todos los Salmos, leanlo, disfrútenlo, saboreenlo, saboreenlo, es muy bonito, cuando una persona, lee los Salmos, porque cuando uno hace oraciones, los Salmos se vienen, inmediatamente el Espíritu Santo, los trae a la mente, y empieza a hablar, hablar sobre los Salmos, una persona que ora con los Salmos, tiene mucho poder, la oración, mucha autoridad, así es que, pues los invitamos, a que lean los Salmos, que los vayan leyendo, poco a poco, pueden leer ahí, pues, uno por día, o dos, tres por día, no lo sé, hay algunos que son largos, hay algunos que son cortitos, pueden ir leyendo, hasta que los acabe, pero también ve subrayando, y ve escribiendo, un resumen, de qué es lo que te gustó, de este Salmo, y pues hay muchos Salmos, poderosos, todos son poderosos, pero hay muchos, que sobresaltan, por ejemplo, está el Salmo 23, el Señor es mi Pastor, por ejemplo, está el Salmo 91, que es donde, nos escondemos, bajo las salas, del Altísimo, que no, no, no pasaremos, ningún mal, está el Salmo, 127, Él es mi escudo, mi fortaleza, hay muchos Salmos, está el Salmo 51, que escribió David, para pedir perdón, por la falta, hay muchos Salmos, que wow, la verdad que, es poderoso, Salmo 27, muchos, muchos, muchos Salmos, pero, pues se los dejo de tarea, lean los Salmos, lean los Salmos, pero bueno, yo creo que ya todos se encontraron, Salmo 7, versículo 4, y hablaremos en este, hermoso día, de, el tema, prisioneros, 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 y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, dice la palabra de Dios, así, Salmo 107, versículo 4, erraban por el desierto, por la estepa, sin hallar el camino, de una ciudad poblada, tenían hambre, pero más tenían sed, su alma en ellos, ya desfallecía, pero al Señor, clamaron en su angustia, y Él lo libró, de su aflicción, los encaminó, por una ruta, recta, para que llegaran, a una ciudad poblada, den gracias al Señor, por su bondad, sus maravillas, con los hijos, de los hombres, dio de beber, a la garganta seca, y a los hambrientos, los colmó, de bienes, versículo 10, habitaban, en la sombra, tiniebla, una vez más lo repito, habitaban en la sombra, y en tinieblas, atenazados, por la miseria, y los hierros, por no haber, escuchado, las palabras de Dios, una vez más lo repito, habitaban en la sombra, y en las tinieblas, atenazados, por la miseria, y los hierros, por no haber, escuchado, las palabras de Dios, y despreciado, los consejos, del altísimo, wow, subrayen eso, mi hermano, subrayen eso, y lo voy a repetir, una vez más, porque, aquí me he enfocado, el tema, habitaban en la sombra, y en tinieblas, atenazados, por la miseria, y los hierros, por no haber, escuchado, las palabras de Dios, y los consejos, del altísimo, en la pena, él sumió, su corazón, sucumbían, y nadie, los socorría, en su angustia, aclamaron al señor, y él los liberó, de su aflicción, los sacó, de la sombra, de las tinieblas, y rompió, sus cadenas, den gracias al señor, por su bondad, sus maravillas, con los hijos, de los hombres, pues él rompió, las puertas, de bronce, y destrozó, los cerrojos, de fierro, vueltos locos, en su mal camino, escuchen bien, vueltos locos, en su mal camino, y desdichados, a causa, de sus faltas, sentían asco, de cualquier alimento, y estaban, a las puertas, de la muerte, pero su angustia, pero en su angustia, aclamaron al señor, y él los liberó, de su aflicción, les envió, su palabra, lo sanó, y salvó, sus vidas, de la tumba, ven gracias al señor, por su bondad, sus maravillas, con los hijos, de los hombres, ofrezcan sacrificios, de acción, y gracias, cuenten sus sombras, cuenten sus obras, como cánticos, de júbilo, los que bajan, al mar, en sus navíos, y negocian, entre las grandes aguas, estos han visto, las obras del señor, sus maravillas, en las profundidades, ok, bueno, vamos a, a parar un poquito, ahí, este salmo, este salmo, ciento siete, está hablando, a un grupo, de personas, a un grupo, de personas, que conocían, de Dios, que experimentaron, la presencia, de Dios, que vivieron, en las cosas, de Dios, que Dios, los acompañaba, que Dios, los respaldaba, que Dios, estaba con ellos, que Dios, estaba con ellos, pero llegó, un momento, donde vino, la tentación, donde vino, la prueba, donde vino, la debilidad, y déjame decirte, mi hermano, que todos, somos pecadores, según dice la Biblia, y eso es cierto, solo Dios, es santo, pero la Biblia, dice que todos, somos pecadores, y todos pecamos, pero también, la Biblia dice, que Dios, da fuerzas, al que está débil, que Dios, sana, y perdona, al que ha cometido, un error, cuando se arrepiente, de corazón, que Dios, nos da una nueva oportunidad, si le hemos fallado, que Dios, nos levante, que Dios, mandará a sus ángeles, para que nos den de comer, y nos diga, levántate y come, porque el camino, aún es muy largo, si nos damos cuenta, Dios, en su infinita misericordia, él siempre está ahí, observando, viéndonos, viendo qué es lo que está pasando, con nuestras vidas, entonces, este es un grupo, de personas, que hace, muchos años, más de dos mil años, estaban, en la situación, estaban llenos de Dios, estaban al servicio, de Dios, eran respaldados, por Dios, pero llegó un momento, donde, este grupo, de personas, cayeron, en la tentación, cayeron, en la debilidad, y dice, en el versículo 4, y erraban, por el desierto, por la estepa, sin hallar, camino, de una ciudad, poblada, tenían hambre, pero más, tenían sed, su alma, en ellos, ya, desfallecía, entonces, la Biblia, nos está hablando, de un grupo, de personas, y hoy, quiero invitarte, a que tú, te metas, en esta historia, en esta predica, en este mensaje, tú eres, de ese grupo, de personas, o no eres, de ese grupo, de personas, yo, sí, soy un grupo, uno de esos, de ese grupo, de esas personas, porque, como vaya la predica, el mensaje, tú te irás, identificando, tú irás, reflexionando, todos, 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 somos tentados, todos, somos débiles, sin embargo, el Señor, es nuestra fortaleza, entonces, hay un grupo, de personas, y este grupo, de personas, dice, caminaban perdidos, por el desierto, erraban, es como equivocados, caminaban, o erraban, por el desierto, por la estepa, sin hallar el camino, de una ciudad poblada, o sea, iban, iban caminando, pero no tenían, una dirección, no tenían una dirección, no sabían, para dónde iban, y cuántas veces, tú y yo, mi hermano, hemos caminado, en las cosas de Dios, y no sabemos, para dónde vamos, y no sabemos, lo que estamos viviendo, y no sabemos, lo que está pasando, y no sabes, cuál es el, cuál es tu visión, cuál es tu propósito, cuál es tu meta, a veces, a veces, desfallecemos, y comenzamos a dudar, y es cuando, vienen esos pensamientos, donde dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para qué estoy aquí? Y vienen esos pensamientos, a tu mente, pensamientos, donde nos empiezan, a confundir, entonces, vemos, que esto era un grupo, de hijos de Dios, pero por alguna circunstancia, o situación, comenzaron a sentirse, perdidos, y empezaron a caminar, por un desierto, sin hallar el camino, hacia donde iban, tenían hambre, lo más tenían fe, tu alma en ellos, ya desfallecía, ya desfallecía, que sentían, como si no tuvieran fuerzas, que sentían como, como si no tuviera un propósito, en sus vidas, que sentían, como prisioneros, como prisioneros, y que es un prisionero, un prisionero, es aquel, que no tiene una libertad, que no hay una libertad, para, para ser libre, para ser feliz, mi hermano, se puede hablar, de una libertad física, o también se puede hablar, de una libertad, espiritual, y prisionero, es estar atado a algo, estar atado a algo, por ejemplo, tú puedes estar libre, físicamente, pero ser prisionero, espiritualmente, y cómo es eso, hermano Martín, pues bueno, te explico un poquito, tú puedes, o podemos saber, algunos servidores, que tenemos esa libertad, y la libertad física, es de que tú puedes, ir a donde tú quieras, hay una libertad, si tú quieres ir a un Walmart, vas a un Walmart, si tú quieres ir a una escuela, vas a una escuela, si tú quieres ir a una iglesia, vas a una iglesia, si tú te quieres ir para tu casa, vas, ¿por qué? Porque hay una libertad física, estamos hablando, de que hay una libertad, un prisionero, que está privado, de su libertad, física, no puede ir a cualquier lado, está en una cárcel, sometido, no puede ir a una iglesia, no puede ir a una escuela, no puede ir a un Walmart, no puede ir a su casa, ¿por qué? Porque está prisionero, y estamos hablando, de lo físico, que tu cuerpo, no puede ir, a diferentes lugares, porque estás prisionero, pero también hay personas, que somos libres, físicamente, que no somos prisioneros, y eso es, la mayoría, la mayoría, estamos libres, físicamente, físicamente, tú puedes ir a donde tú quieras, físicamente, si tú dices, yo quiero servir a un retiro a Atlanta, te vas, físicamente, si tú dices, yo quiero servir a un retiro a México, cómo te vas, y tú, básicamente, si tú quieres ir a algún lugar, a comer, a llevar a tu familia, a visitar, tú puedes decir, ¿por qué? Porque hay libertad física, pero, aún no nos vamos a enfocar, en esa libertad física, nos vamos a enfocar, en la libertad, del alma, en la libertad espiritual, porque hay muchas personas, que pueden estar libres espirituales, pero hay muchos, que pueden ser prisioneros espirituales, prisioneros espirituales, y estas personas, de las que habla aquí, el Salmo 7, pues, eran personas, que habían conocido, del poder de Dios, que habían experimentado, sus grandezas, mi hermano, pero más aún, dice la Biblia, que estos hombres, comenzaron a caminar, errados por el desierto, por la estepa, sin hallar camino, de una ciudad poblada, tenían hambre, pero más tenían sed, y su alma en ellos, ya desfallecía, versículo 10, dice, habitaban en la sombra, y en tinieblas, atenazados, por la miseria, y los hierros, estos hombres, habían conocido, de Dios, tenían una libertad, física, pero no tenían, una libertad espiritual, estaban aprisionados, eran prisioneros, prisioneros, en el espíritu, no podían hacer, tantas cosas, ¿por qué? porque espiritualmente, no estaban bien, habitaban en la sombra, y en tinieblas, que si nos damos cuenta, hermano, eran unos servidores, que conocieron de Dios, pero que se descuidaron, que en un principio, tenían la libertad física, y tenían la libertad espiritual, y la libertad espiritual, ¿qué es la libertad espiritual? que haya, que haya, vamos a ponerlo así, que haya esa paz, que haya, ¿cómo lo puedo decir? la libertad espiritual, es poder escuchar, la voz de Dios, poder hacer, la voluntad de Dios, la libertad espiritual, es, anhelar, los propósitos de Dios, lo que está por venir, creerlo, de que va a suceder, y cuando alguien, está libre, espiritualmente, anhela, ir allá, anhelas ser usado, anhelas escuchar la palabra, anhelas seguir perseverando, pero cuando alguien, está prisionero espiritualmente, mi hermano, no quiere seguir, te sientes débil, te sientes fracasado, sientes que, que todo, que todo te cansa, sientes que, que todo es igual, sientes que ya no hay un anhelo, de decir, guau, es que ya no me lleno como antes, antes, sentía la presencia de Dios, me regocijaba, sentía su fuego, y ahora, no siento nada, cuando viene, esa atadura, o cuando nos hacemos, prisioneros espirituales, mi hermano, te van cerrando, como sitios en nuestra vida, ¿por qué? porque, en el caminar de Dios, vivimos en un ambiente espiritual, donde pasan, diferentes cosas, cuando tú viviste tu retiro, cuando tú tuviste un encuentro con Dios, cuando tú pediste perdón a Dios, cuando te arrepentiste, cuando Dios te volvió a levantar, cuando Dios te dio una nueva oportunidad, guau, resucitaste, resucitamos, y Dios nos dio un nuevo corazón, Dios nos dio una nueva vestidura, mi hermano, y estamos llenos del fuego, del Espíritu Santo, por ahí yo veo a muchos servidores, que me los encuentro, y me platican, y puedes ver y sentir, esa alegría, y ese fuego, ¿por qué? porque hay una libertad espiritual, aparte de que tiene la libertad física, de ir a cualquier parte, también tiene una libertad espiritual, y se expresan y glorifican, pero también he platicado, con muchos servidores, que son prisioneros espirituales, que ya no hay un anhelo, que ya no hay una pasión, por seguir a Jesús, mi hermano, que ya no hay una pasión, por servirle a Dios, y no estoy hablando del movimiento, no estoy hablando de Dios, hay muchos prisioneros, en el espíritu, que ya no quieren seguir, que antes, daban el todo por Dios, y ahora, les cuesta trabajo, o nos cuesta trabajo, prisioneros espirituales, y tristemente, mi hermano, ¿cómo se convierte, una persona en prisionera espiritual? Pues la Biblia dice, claramente mi hermano, y se los voy a leer, rápidamente, en el Salmo 1, Salmo 1, y ahorita me regreso otra vez, al Salmo 7, Salmo 1 se los leo yo, dice así, dichoso el hombre, que no va a reuniones de malvados, sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, más le agrada la ley del Señor, y medita su ley, de noche, y de día, es como un árbol plantado, junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene follaje, siempre verde, todo lo que, él hace, le resulta, no sucede así, con los impíos, son como la paja, llevados por el viento, no se mantendrán, en el juicio, los malvados, ni en la junta, de los justos, los pecadores, porque Dios, cuida el camino, de los justos, y acaba, con el sendero, de los malvados, ahí es donde, muchas veces, nos convertimos, en prisioneros, espirituales, dice el palmista, dichoso, el hombre, o dichoso, el servidor, o dichoso, la persona, como tú le quieras poner, dice, dichoso, el servidor, voy a ponerlo así, que no va, a reuniones, de malvados, ni sigue, el camino, de los pecadores, ni se siente, en la junta, de los burlones, wow, esta es una palabra, poderosa, mi hermano, porque en estos, tiempos, muchos, estamos siendo, prisioneros, espirituales, pero como llegó, como llegaste a ser, prisionero, si ya te habías, sido libre, si tú ya habías, sido restaurado, si tú eras, un adorador, si tú eras, un buen predicador, si tú eras, un buen servidor, mi hermano, y estabas así, con Dios, estabas cerca de Dios, escuchabas su voz, anhelabas, te deleitabas, en la presencia, de Dios, lo disfrutabas, y de repente, te dejaste desanimado, de repente, ya no quisiste ni seguir, perseverando, de repente, comenzaron a venir voces a tu mente, confundiéndote, pero sabes, cómo, uno comienza, a ser prisionero espiritual, pues el salmista, lo dice aquí claramente, dichoso el hombre, que no va a reuniones, de malvado, porque muchos de nosotros, hemos caído, y hemos descuidado, nuestra espiritualidad, y nos hemos convertido, prisioneros, espirituales, a causa de las malas amistades, que tenemos, a causa, de esas, malas amistades, que tenemos, y esa es una realidad, gente que estaba, muy entregada a Dios, ya no quiere saber, nada de Dios, gente que era, muy servicial, en las cosas de Dios, ahora ya no quiere, hacer nada para Dios, gente, estaba como un canal, de bendición, ahora, ya no lo es, ¿por qué? porque te convertiste, en prisionero espiritual, ¿y cómo, cómo fuiste cayendo, en esa prisión, cómo te fuiste convirtiendo, en un prisionero, pues uno, una de las puertas, que se pudieron abrir, es lo que el salmista, dice en el, Salmo 1, dichoso el que no va, a reuniones, de malvado, ni sigue el camino, de los pecadores, ni se siente, en la junta, de los burlones, muchos de nosotros, hermano, muchos de nosotros, conocimos de un Dios vivo, un Dios que sanaba, un Dios que restauraba, wow, es que podemos ver, tanta gente, de verde, o tanta gente, en el camino de Dios, que fue restaurada, por el poder, del Espíritu Santo, de Dios, fue libre de cadenas, como alcoholismo, drogadicción, lujuria, pornografía, homosexualidad, prostitución, adulterio, maldiciones, brujería, todo eso, mi hermano, y eras libre, físicamente, y espiritualmente, pero, abrir y cerrar de ojos, abriste una puerta, abrimos una puerta, y en esta, pequeña apertura, comenzamos a hacer cosas, que no debíamos de hacer, y la primera, ¿cuál fue? dichoso, el que no va a reuniones, de malvados, te comenzaste, a reunir, con amistades, que no, van, de acuerdo, a tu fe, y eso no es bueno, ahora, es bueno, que vayas y les prediques, es bueno, y que vayas y les anuncias, la buena nueva, y que se conviertan, ¿verdad? porque Dios nos va a pedir cuenta, de esas almas que pone, pero lo que no es bueno, es que te hagas parte, de ellos, ahí tenemos que tener, mucho cuidado, especialmente, nosotros, que fuimos restaurados, por el Espíritu Santo, porque traemos debilidades, de nuestro pasado, debilidades, yo era un alcohólico, traigo esa debilidad, ahí está esa debilidad, gracias a Dios, Dios me da la fortaleza, he podido vencer esa debilidad, pero hay muchas debilidades, viene la debilidad, de la mentira, viene la debilidad, de la lujuria, de la pornografía, hay muchas debilidades, viene la debilidad, del pecado, y es que el pecado, es algo, tan seductor, es algo, que te seduce, y cuando menos, te das cuenta, ya estás ahí, embarrado, en el pecado, es algo, que entra, como algo bueno, pero se convierte, en algo malo, es aquella plática, que tuviste, con aquella mujer, y una plática, espiritual, hasta lo puedes decir así, donde hablaron, de cosas espirituales, de, de, qué libro conocía a ella, o qué conocías tú, pero poco a poco, no nos dimos cuenta, y por ahí, se fue metiendo Satanás, que lo reprendemos, en el nombre de Jesús, por medio, de una, simple plática, ¿por qué pasa todo esto? porque el demonio, sabe, y reconoce, cuál es, nuestras debilidades, él reconoce, cuál es mi debilidad, él reconoce, y sabe, cuál es tu debilidad, y por ahí, te va a estar metiendo, y cuando tú, ves, esa debilidad, por ejemplo, en mi caso, el alcoholismo, lo voy a poner así, un ejemplo, el alcoholismo, era muy fuerte, en mi vida, y había una debilidad, al principio, ahorita, ya no es una debilidad, para mí, porque gracias a Dios, le he podido vencer, y lo profetizo, en el nombre de Jesús, que eso ya quedó atrás, y no siento, una tentación, por una cerveza, gracias a Dios, pero aún siguen debilidades, aún hay debilidad, y eso te lo digo, ¿por qué? porque, poco a poco, tú vas a ir venciendo, gigantes, vas a ir venciendo, debilidad, amén, pero va a llegar, un momento, donde el demonio, es tan desgraciado, mi hermano, que si no te pudo vencer, con algo, va a vencer otra cosa, para vencerte, entonces, tal vez ya no pudo venir, con el alcoholismo, pero, pero va a venir, con la pornografía, va a venir, con la lujuria, y de repente, alguien te va a comenzar, a seducir, y no solamente, te necesitan, personas físicamente, sino en el mismo teléfono, mi hermano, muchas veces, uno puede estar, viendo ahí en el teléfono, y de repente, aparecen cosas sensuales, cosas en doble sentido, cosas en doble sentido, y ahí hay que tener mucho cuidado, y a mí me ha pasado, yo por eso te lo digo, mi hermano, porque muchas veces, lo he experimentado, muchas veces, voy a poner un ejemplo, muchas veces, muchas veces, escuchas, en el Facebook, o en el TikTok, donde quieras, en las redes sociales, puedes, ver, así como personas, que cuentan chistes, y tú escuchas un chiste, pero, son chistes, con doble sentido, que te lleva el pensamiento, hacia otra cosa, mi hermano, y tal vez, tú puedes escuchar uno, y dices, no, pues, no pasó nada, es normal, no pasa nada, pero luego escuchas otro, y luego escuchas otro, y esos chistes, o esos, o esos diálogos, en doble sentido, que no pasaban nada, en un principio, porque así es el pecado, no pasa nada al principio, poco a poco, vas escuchando, vas escuchando, y cuando menos te das cuenta, ya todos los días, tienes que estar escuchando, un chiste de eso, ya todos los días, tienes que estar escuchando, un diálogo de eso, con doble sentido, y ahí tienes que tener cuidado, porque el salmista dice, dichoso el hombre, que va, que no va a reuniones de malvados, ni sigue los caminos de los pecadores, ni se sienta en punta, de burlones, entonces, muchas veces, nos comenzamos a, a juntar con personas, que no van, o que no tienen las mismas creencias, que nosotros, y como les digo, es bueno que les prediquemos, es bueno que les demos el mensaje, pero tienes que tener cuidado, porque Satanás, está ahí esperándote, mi hermano, para devorarte, entonces, aquí no es bueno, que tú, los traigas a Dios, es que tú, te vayas con ellos, si me explico, no a las cosas de Dios, sino que te vayas con ellos, como están viviendo su vida, es que, hermano, hemos visto tantas cosas, en este caminar, y personas, que me lo han dicho, que no, no lo estoy inventando, no, son testimonios, que me han dado, que se están juntando, tanto, con este tipo de personas, terminan haciendo lo mismo, aquí, el punto, es que la gente, se acerque a Dios, por medio de tu testimonio, y de tu vida, no que tú te hagas, como ellos, mi hermano, y a veces, nos debilitamos, y a veces, aquellas mujeres, que ya habían salido, del chisme, y de la mentira, se volvieron a juntar, con esas mismas personas, chismosas, que para invitarles al retiro, que para enseñarles, de la biblia, y terminarlo otra vez, en el chisme, tengan cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y nos convertimos, en prisioneros espirituales, y esto solamente, es algo leve, mi hermano, por ahí vamos cayendo, muchos servidores, vamos cayendo, y tenemos esas amistades, que de repente, estás en algún lugar, y te dicen, ay no pasa nada, mira, bailar no es pecado, no te va a pasar nada, no te vas a ir al infierno, por bailar, no te vas a ir al infierno, por tomarte una cerveza, mira, tómatela, hasta los padres tóman, hasta los diáconos tóman, tómate una cerveza, ¿sí me explico? ¿sí me explico? El demonio, se convierte en un seductor, y te va seduciendo, y usa la boca de las personas, para decirte, no pasa nada, yo creo que muchos, hemos experimentado eso, no va a pasar nada, si bailas una cancioncita, no va a pasar nada, o si te tomas una cerveza, no es pecado, y luego lo que dicen, no es pecado, los borrachos, tienen sus citas bíblicas, mi hermano, ellos también son bíblicos, y luego luego lo que dicen, es que Dios, convirtió el agua en vino, pues hermano, si San Pablo dice, que te tomas una copa de vino al día, y te empiezan a sacar, tantas tonterías, mi hermano, fuera de contexto, pero a veces, como uno no está instruido, en las cosas de Dios, sin darnos cuenta, te empiezas a convertir, en prisionero espiritual, y porque te conviertes, en prisionero espiritual, porque muchas veces dicen, que es cierto, no pasa nada, no pasa nada, me voy a tomar una, te voy a echar un baile, pues no pasa nada, y ese no pasa nada, te convirtió, en todos los fines, otra vez ir al baile, ese no pasa nada, te convirtió, en esta cerveza, voy a tomarte una otra vez al día, todos los días, o no solamente una, sino que ya son cinco, diez, no sé cuántos, mi hermano, ese no pasa nada, mi hermano, el demonio lo usó, para volverte, un prisionero espiritual, un prisionero espiritual, y estoy hablando, de los vicios, pero qué tal, de la pornografía, una vez más, lo repito, en esos teléfonos, wow, esos teléfonos, no son de gran maldición, pero también son de gran maldición, hermano, a veces estamos viendo, ahí el teléfono, y de repente, vemos tantas cosas, y le cliqueas, y de repente, sale aquella mujer sensual, bailando, ¿no? o sale aquel hombre, todo musculoso, lleno de aceite, escurriéndole el agua, por todas partes, y dices, wow, me acuerdo, cuando mi esposo, estaba así, y te empiezas a imaginar cosas, igual el hombro, wow, me acuerdo, cuando mi esposo, estaba así, o me acuerdo, cuando tenía aquella novia, y vienen pensamientos, que tú piensas, que no están malos, pero, esos pensamientos, tienen un propósito, y cuál es el propósito, de esos pensamientos, llevarte, a ser, prisionero espiritual, prisionero espiritual, por eso hay tanta gente desanimada, por eso hay tanta gente, que ya no quiere seguir, por eso hay tanta gente, que ya no quiere perseverar, mi hermano, que ya no quiere ir a servir, a los retiros, que ya no se quiere esforzar, a ayunar, a orar, a leer la Biblia, por eso hay gente, ¿sabes por qué? porque somos prisioneros espirituales, porque sin darnos cuenta, permitimos que el demonio, se metiera de una u otra forma, mi hermano, de una u otra forma, se metió, estamos envueltos, en todo eso, de la pornografía, otra vez, y ahora estamos envueltos, otra vez, en la lujuria, en los pensamientos, mi hermano, mira, yo te comparto algo, en mi Facebook, tengo muchos amigos, 5 mil amigos, y no puedo tener más, porque ya no merece a Facebook, pero sabes, entre esos amigos, yo no conozco a todos, yo los acepto, porque pues mucha gente, nos conoce por medio, de los retiros, y los acepto, pero sabes, de repente, hay mujeres, que suben, cada cosa, me da tristeza, veía una mujer, ahí con sus, bien, bien pegada, su vestido, bien pegado, según bien sensual, aquella mujer, y estaba poniendo ahí, con su música mundana, mensajes, y que, no, puras tonterías, yo dije, ay señor, yo conozco a esta mujer, yo conozco a esta mujer, bendísela, se me hace que ya se alejó del ministerio, se me hace que se alejó de las cosas de Dios, porque mira como anda, está poniendo música del mundo, pone sus fotos bien sensuales, perdona a la señora, y bendísela, y luego a las dos, tres semanas, que voy a un retiro, mi hermano, me la encuentro sirviendo ahí, y yo digo, bueno, gloria a Dios, tal vez, Dios escuchó mi oración, Dios la perdonó, y Dios la restableció, y Dios la restauró, y otra vez, ya andaba aquí sirviendo, a la paz, y bendito sea el Señor, y me puse contento, ¿no? Ya de lejos mi hermano, y pues su actitud era buena, sirviendo, muy servidora la verdad, muy, muy trabajadora la hermana, y dice, wow, gloria a Dios, bendísela Señor, si te falló, perdónala Señor, levántala, restáurala, yo no sé cuál es su situación, y no estoy para juzgarla Señor, pero tú eres un Dios de amor, y de misericordia bendísela, y hasta ahí quedó todo bien, yo me fui contento, dije, wow, el Señor, pues la levantó, me da esta mujer, yo creo que se arrepintió, y anda aquí sirviendo, con esa alegría, porque ella andaba como si no pasara nada, todas, y yo dije, wow, pero hermano, eso fue un domingo, cuando la vi, fue el fin de semana, el domingo que ya la vi, por última vez ahí sirviendo, regreso para Houston, abro mi Facebook, y el día lunes, otra vez, está ahí la mujer, bien paradota, con su ropa bien sensual, con sus canciones bien mundanotas, poniendo puros mensajes estúpidos, y así voy a decir esa palabra, porque San Pablo también la decía, y poniendo tantas tonterías, yo digo, pero cómo es posible, esa mujer, tenía libertad física, pero era una prisionera espiritual, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, así como le puedo pasar a ella, me puede pasar a mí, y te puede pasar a ti, porque muchas veces, abrimos esas puertas, mi hermano, y el demonio te comienza a meter, y te comienza a seducir, y te comienza a hacer entender, de que todo está bien, de que no es malo, hermano, San Pablo lo dijo, toma lo bueno, y deséchalo malo, no todo es bueno, por supuesto, no todo es malo, pero también la Biblia dice, por sus frutos, los conoceréis, y muchas veces, mi hermano, nos convertimos en prisioneros espirituales, porque íntimamente, en nuestras casas, permitimos que esos demonios, se entran una vez más, y aún así andamos sirviendo, aún así andamos en los retiros, andamos según predicando, mi hermano, ¿qué nos está pasando? Somos prisioneros espirituales, somos prisioneros espirituales, porque comenzamos a vivir una vida espiritual, pero sin darnos cuenta, permitimos que esas debilidades, que traíamos de nuestro pasado, otra vez regresaran a nosotros, y tristemente, ya mucha gente, escuchando música del mundo, otra vez, wow, veía un servidor, una servidora muy entregada a Dios, y yo decía, wow, mi respeto, y luego vi ahí en su Facebook, promocionando un concierto, de no sé qué grupo, y dije, o sea, ¿eres o no eres? Prisioneros espirituales, prisioneros espirituales, aquello que, wow, por eso muchas veces andamos, y nos decimos, es que ya no quiero seguir, es que no siento ningún propósito, en mi vida, es que no siento la voz de Dios, no vas a poderla sentir, mi hermano, si estás siendo un prisionero espiritual, si has permitido, que el demonio, se meta, en las cosas, que Dios tenía preparadas, para ti, ¿cómo es posible? pudimos ver tanta gente, por esta pandemia, que se cayó, tantos matrimonios, que servían para Dios, y ahora se están divorciando, y digo, ¿qué pasó señor? se convirtieron prisioneros espirituales, podían estar ahí, sirviendo, tal vez perseverando, pero dentro del corazón, éramos prisioneros, 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 que en esa intimidad, veíamos la pornografía, veíamos la lujuria, nos imaginábamos cosas, comenzábamos a decir mentiras, comenzábamos a robar, comenzábamos a ver programas, o cosas por el internet, con doble sentido, y te empiezas a convertir, en prisionero, y de repente, empiezas a sentir, unas opresiones tan feas, y qué bueno, cuando las sientas, qué bueno mi hermano, cuando sientas una opresión, porque el espíritu, te está anunciando, que algo está pasando, ¿sabes cuál es el problema? cuando ya no la sientas, cuando ya no sientas la opresión, cuando ya no sientas, el temor de Dios, ahí sí preocúpate, preocúpate, porque Sansón, estaba lleno de Dios, Sansón, podía vencer, hasta mil filisteos, mi hermano, nadie podía contra Sansón, porque él era un ungido de Dios, pero Sansón, se cuenta, la presencia de Dios, se había ido de él, y cuando llegó un momento, donde se quiso, desatar de los filisteos, ya no había fuerza, ya no había fuerza, si Sansón, hubiera detectado, lo que estaba pasando, en su vida, tal vez no hubiera llegado, a este extremo, de que lo, lo amarraron, lo esclavizaron, lo hicieron prisionero, físicamente, y espiritualmente, le sacaron los ojos, se comenzaron a burlar, de él, el hombre de Dios, que era usado por Dios, ahora era un juguete, del diablo, mi hermano, y se empezaban, a burlar de él, y cuantos no nos sentimos así, cuantos no nos sentimos así, mi hermano, porque, porque nos hemos vuelto, prisioneros espirituales, y la Biblia habla, sobre muchos prisioneros espirituales, hombres, hiervos de Dios, la vida de David, un hombre de Dios, un ungido de Dios, danzaba a Dios, mataba osos y leones, es más, la Biblia dice que, el corazón de David, era agradable a Dios, todo lo que hacía David, era agradable a Dios, pero aún así, David, tenía debilidades, David, tenía debilidades, porque él también, era un ser humano, como tú y como yo, y cuando él pensaba, que todo estaba bien, ten cuidado hermano, que todo está bien, ten cuidado, qué bonito, que estén bien las cosas, pero tienes que tener cuidado, porque cuando pensamos, que todo estaba bien, es cuando más, nos descuidamos espiritualmente, y es cuando el enemigo, recontraataca y pum, y viene una, un ataque poderoso del enemigo, y es cuando nos destruye, cuando nos tumba, cuando nos quiebra, cuando nos derrota, David pensaba, que todo estaba bien, tenía un ejército a su mando, tenía su esposa, tenía su familia, Dios estaba con él, y le dijo, váyanse ustedes, que yo me voy a quedar, a descansar, descansar es bueno, pero no en exceso, mi hermano, porque cuando una persona, está descansando, es cuando el demonio, llega, porque te ve descansando, cuando una persona, espiritual, está activo, trabajando para Dios, viene el demonio, y como ni tienes tiempo, de escucharlo, se tiene que ir, mi hermano, es más, yo me imagino, que el demonio, hasta se rasca la cabeza, así con que, ay, este no me hace caso, pero es porque, siempre estás trabajando, porque estás bien activo, porque, porque no tienes tiempo, de escuchar esa voz, del enemigo, mi hermano, no tienes tiempo, de recibir esas tentaciones, cuando uno, está descansando, ahí hay que tener cuidado, el descanso, es bueno, pero no en exceso, porque cuando tú descansas, el demonio dice, ay, 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 ahorita está descansando, esta es mi hora, y David andaba bien contento, mi hermano dijo, ay, guau, hoy me fui a la batalla, hoy me tocó quedarme en casa, déjame, voy a dar una vuelta, por el patio, para, para ver, lo que Dios ha hecho, para mí, guau, y el demonio dijo, esta es la hora, es que déjame decirte, que Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y Satanás, solamente está buscando, el momento exacto, para hacerte caer, para hacerte caer, yo por eso siempre le digo a mi esposa, ahora por mí, ahora por mí, ahora por mí, porque hermano, el demonio, solamente, está buscando, el momento débil, para hacerte caer, y David nunca se imaginó, que el quedarse, a descansar, lo iba a apartar, de la presencia de Dios, y David estaba caminando, por ahí, en ese patio, y de repente, volteó a ver, hacia un lugar, y vio que una mujer, se estaba bañando, una mujer llamada, Bethsabed, inmediatamente, esa debilidad de David, hacia las mujeres, se despertó, y es como, es como, en lo espiritual, son como, dardos envenenados, que te manda el enemigo, mi hermano, por ejemplo, lo voy a poner así, hombre que me escuchas, si tú de repente, estás en un retiro, en una misa, estás en una fiesta, donde quiera que te encuentres, mi hermano, y de repente, aparece una mujer, bien sensual, bien sexy, bien bonita, con un cuerpazo, mi hermano, y la volteas a ver, y empiezas a imaginarte cosas, haz de cuenta, que viene un, viene un dardo envenenado, sobre tus ojos, sobre tu mente, inmediatamente, eso es en cuestión de segundos, mi hermano, y te ataca, y te llena, te llena, te llena de seducción, mi hermano, ten cuidado, eso nos pasa a todos, ahora, tú tienes dos opciones, la opción de voltearte, para otro lado, decir Señor, bendice a esa mujer, bendice, la pon un cerco, del Espíritu Santo, sobre mi vida, para que se vayan, esos pensamientos, esos pensamientos, de lujuria, que se vayan Señor, que se vayan, que se vayan, pero hay otra opción, que te le quedes viendo, y te le empiezas a comer, con la mirada, y tú, al tomar esta segunda opción, comienzas a alimentar, ese demonio, que se metió por tus ojos, se comienza a ser grande, y grande, y grande, y aunque tú, nada más la estás viendo, con la vista, van a venir pensamientos, a tu mente, pensamientos, a tu mente, y de repente, cuando estés viendo tu teléfono, y salvo otra mujer sensual, vas a decir, wow, me acordé de aquella, que vi ahorita en la plaza, me acordé de aquella, que vi ahorita en la misa, me acordé de aquella, que vi ahí en el retiro, y se van a empezar a, como a conectar, esos pensamientos, y cuando menos, te des cuenta, ya le vas a estar, clicleando ahí, en el teléfono, pensamientos de lujuria, prisioneros de lujuria, demonios de lujuria, que vienen a nuestros pensamientos, tanto como al hombre, como a la mujer, cuidado, si a Sansón, le hubieran dicho, Sansón, no hubiera terminado, así, sin ojos, que se burlaran de él, pero en ese tiempo, no hubo nadie, que le dijera a Sansón, pero para la gloria de Dios, Dios ha puesto este burro, mi hermano, para decirte, abre los ojos, porque tal vez, eres prisionero espiritual, y este demonio, de seducción, de lujuria, está llegando a tu mente, tanto seas hombre, como mujer o joven, despierta tú que duermes, a Sansón, no hubo nadie, que le dijera a mi hermano, y lo amarraron, y le cortaron el cabello, y le sacaron los ojos, y se comenzaron a burlar de él, y no solamente fue todo, sino que se juntó todo, toda la gente principal, mi hermano, en gaza, y lo pusieron en medio, y se reían, se reían, de un hombre de Dios, muchas veces, el demonio se va a reír de nosotros, y sabes cuándo, cuando te haga caer en sus garras, cuando diga, este andaba bien espiritual, ayunando, 40 días de pan y agua, predicando, sirviendo, orando por las personas, que ahora mira, como lo tengo, aquí lleno, de seducción, de pornografía, de lujuria, cuidado hermano, cuidado, cuidado, mi hermano, otro personaje en la Biblia, que lo tenía todo, le ganó, la tentación, y dijo, dame mi herencia, porque quiero ir a disfrutarlo, al mundo, cuanta gente, especialmente nuestros hijos, nos dice, no es que yo quiero disfrutar, yo quiero bailar, yo quiero tomar, yo quiero tener novio, novia, yo quiero salir, cuidado, cuidado, ese hijo pródigo, pues el papá le dijo, aquí está tu herencia, y ya la decisión está en tu, si te quedas, o te vas, y cuando ese hombre, ese joven, se fue, se agarró todo a su herencia, lo echó todo a perder, pero más aún, cayó, en lo más bajo, después de vivir, en la casa del padre, ahora era como un vagabundo, y gente, que tenía que comer, hasta de la misma comida, de los cerdos, mi hermano, y ni esas se las daban, dice la Biblia, es que a veces, estamos acá, pero por no estar, atentos, a las cosas espirituales, caemos hasta abajo, mi hermano, caemos, y nos volvemos, prisioneros espirituales, prisioneros, donde ya no sabemos, qué hacer, donde estamos capados, donde todos los pensamientos, nos atacan, y vienen estos pensamientos, de locura, de pornografía, prisioneros espirituales, antes, antes tú predicabas, con una unción, la gloria de Dios, caía, ahora, no sabes, ni qué predicar, y cuando predicas, cientos, unos ataques, tan fuertes, no hay palabras, no hay mensaje, no hay unción, porque eres, prisionero espiritual, porque tal vez, eres libre, físicamente, de ir a predicar, pero no hay, una libertad espiritual, y si no hay esta libertad espiritual, el Espíritu Santo, no se mueve, está como oprimido, está como enjaulado, mi hermano, porque el Espíritu Santo, también está prisionero contigo, ¿por qué? porque lo agarras, y no lo dejas, como un pajarito, lo tienes que agarrar, porque estás siendo, prisionero espiritual, y el Espíritu Santo, el Papa mismo, lo dijo hace unos años, no enjaulen al Espíritu Santo, prisioneros espiritual, al hijo pródigo, le pasó, pero no solamente, al hijo pródigo, mi hermano, Saúl, el rey Saúl, recibió, al rey, pero llegó un momento, si ustedes pueden leerlo, en primera de Samuel, llegó un momento, donde Dios, le habló a Samuel, le dijo, ven, dile a Saúl, que destruya, los amalecitos, que termine con todo, animales, todo lo que haya, que los destruya, y sabes, Saúl fue obediente, sí, no al 100%, Saúl, tenía la libertad, pero no la libertad espiritual, Saúl fue, fue a los amalecitos, el cual más importante, al rey de los amalecitos, y no solamente eso, sino que dejó, según él, el mejor ganado, ahora, cuál fue el problema aquí, fue obediente, sí, pero no al 100%, ¿por qué? porque era prisionero espiritual, y en lo espiritual, él deseaba algo carnal, y como no tenía esa libertad en el espíritu, decía, no, 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 esto es bueno, esto es bueno, estos animales, esa vaca, vale como 50 mil dólares, ese caballo, vale otros 100 mil dólares, un ejemplo, y se quedó con el ganado, con alguna parte del ganado, y sabes, Dios lo desechó, por esa desobediencia, porque Saúl, ya era prisionero espiritual, mi hermano, era tan prisionero espiritual, este hombre era, tenía una libertad, política, pero tenía el espíritu, aprisionado, era prisionero, era un cautivo, era un esclavo en su espíritu, había tanta esclavitud, que cuando llegó el momento, donde Dios no le hablaba, donde él lo invocaba, donde él lo aclamaba, y no había respuesta de Dios, decidió ir a buscar a los brujos, fue y habló con una bruja, para equivocar a Samuel, que ya había muerto, mi hermano, hasta dónde llegamos, cuando nos volvemos, prisioneros espirituales, prisioneros espirituales, que cuando vienen las necesidades, ya no sabemos qué hacer, antes había un problema, y recurrías a la oración, recurrías al ayuno, aleluya, mi hermano, pero ahora como eres prisionero espiritual, ahora recurres al alcoholismo, ahora recurres a irte a divertir, con alguien más, para tener una salida fácil, ahora recurres hasta contratarte, suicidarte, porque esas son las salidas fáciles, son las salidas que el demonio te da, mi hermano, porque somos prisioneros espirituales, ¿quién más se hizo prisionero espiritual en la Biblia? pues podemos ver simplemente a Adán y Eva, a Adán y Eva que caminaban en el paraíso, que Dios los hizo para que se acompañaran, pero llegó un momento donde vino el maldito demonio, y empezó a seducir a Eva, y es que así viene el pecado, viene y te seduce, viene y te seduce, y el problema, es que no solamente te va a seducir a ti, sino que va a hacer que tú seduzcas a alguien más, y es que alguien más a otro, y así se ve la cadenita, mi hermano, y sabes, vino la serpiente y sedujo a Eva, y Eva sedujo a Adán, y por medio de ese pecado que entró en Génesis, todos tenemos pecado, todos somos pecadores, gracias a eso, y me preguntan, ¿tú cómo estás hermano? ¿Eres prisionero espiritual? ¿Y cómo te puedes dar cuenta cuando eres un prisionero espiritual? O mucha gente no lo va a ver, mucha gente no se va a dar cuenta de que tú eres un prisionero espiritual, pero tú, hombre, tú mujer, tú sabes si eres prisionero espiritual, porque vienen esos pensamientos de lujuria, de pornografía, de odio, de rencor, de celos, puedes estar, pero no estás, dicen Apocalipsis, te creen vivo, pero estás muerto, puedes andar predicando, pero puedes estar enfermo espiritualmente, puedes ser prisionero espiritual, puedes estar sirviendo, puedes ser prisionero espiritual, y hay una gran diferencia, porque los que son libres en el espíritu, wow, el Señor se mueve, el Señor los, los comporta, el Señor los respalda, mi hermano, pero los que son prisioneros, espiritual, es una batalla día con día, día con día, fui a servir un retiro, y no sentí nada, ¿por qué? eres prisionero espiritual, fui a un retiro, y solamente viste que estos cometen errores, que esas cosas no las hacen bien, prisionero espiritual, fui a un retiro, y estas mujeres, no hombre, andan seduciendo a todos, prisionero espiritual, a veces, no es que una mujer ande seduciendo, sino que tú tienes el demonio, de seducción, muchas veces, si hay mujeres que tienen ese espíritu, de seducción, o esos hombres, que tienen ese espíritu, de seducción, mi hermano, si los hay, pero muchas veces, no es que sea el espíritu de ellas, sino que es tu mismo espíritu, que eres un prisionero espiritual, y ese demonio de la seducción, te hace ver a toda la gente, con otros ojos, mi hermano, y ahí es donde uno, tiene que empezar a identificar, soy un prisionero espiritual, una de las características, de un prisionero espiritual, es que de todo te enojas, todo te molesta, nada te gusta, muchas veces, hasta te da coraje, que hablen de Dios, siendo un servidor, hasta a veces, te da coraje, que hablen de Dios, hasta a veces, te van a decir, como que ya cállate, de decirle a alguien, que está predicando, decirle a alguien, que está hablando de Dios, ya cállate, ¿por qué? porque eres prisionero espiritual, y para terminar, mi hermano, quiero leerte una historia, que se me hace, súper importante, en este tema, y está tomada de, del libro de Daniel, capítulo 13, versículo 1, y que el Señor, abra los ojos espirituales, espirituales, de cada uno de nosotros, que el Señor, nos dé la sabiduría, de poder, e identificar, si hay algo, que hay dentro de nosotros, que se tenga que ir, si hay algún demonio, que nos está atacando, de lujuria, de pornografía, de sexualidad, de homosexualidad, que se tenga que ir, en el nombre de Jesús, porque, algo se va a romper, en esta mañana, algo se va a romper, en esta mañana, y leo esta lectura, y comenzamos a orar, Daniel, capítulo 13, versículo 1, había en Babilonia, un hombre llamado Joaquín, que había casado, con una mujer, llamada Susana, hija de Elquías, que era muy bella, y temía, a Dios, pues sus padres, eran excelentes, y habían educado, a su hija, según la ley de Moïté, Joaquín era muy rico, y tenía un jardín, al lado de su casa, muchos judíos, venían a su casa, porque era el más respetado, de todos, ese año, habían elegido, como jueces, a dos ancianos, del pueblo, de los cuales, la injusticia, se manifestó, en Babilonia, por medio, de los ancianos, de jueces, que querían hacerse, pasar por jefes, de mi pueblo, esos, hombres, frecuentaban, la casa, de Joaquín, todos los que tenían, un litigio, venían a verles, cuando el pueblo, se retiraba, al mediodía, Susana, iba al jardín, de su marido, para pararse, en él, los dos ancianos, que la veían, diariamente, entrar, y pasearse, comenzaron, a desearla, perdieron, por ella, la cabeza, y dejaron, de mirar, el cielo, y se olvidaron, de sus justas, sentencias, comenzaron, a mirarla, y comenzaron, a desearla, comenzaron, a mirarla, y comenzaron, a desearla, ambos, estaban devorados, por la misma pasión, ocultaban, del uno, al otro, o sea, que se le ocultaban, del uno, al otro, los dos, tenían la misma pasión, el mismo deseo, de Susana, pero, nunca lo decían, sino que se le ocultaban, uno al otro, pero dice, ambos, estaban devorados, por la misma pasión, pero se le ocultaban, el uno, al otro, sentían vergüenza, de confesar el deseo, que se los comía, de acostarse con ella, wow, pero cada día, hacían, todo lo posible, por verla, un día, se dijeron, uno al otro, vamos a la casa, que es hora de almorzar, salieron, y se pararon, pero luego, se volvieron, y se encontraron, en el mismo lugar, al preguntarse, mutuamente, sobre cuál era el motivo, de este regreso, terminaron, por confesar su deseo, entonces, comenzaron, a buscar juntos, una ocasión, para hallarla, sola, wow, esta historia, que les recomiendo, que la lean, es muy bonita, pero muy fuerte, mi hermano, habla la Biblia, de que había dos, viejos, dos personas, dos hombres, y estos eran jueces, no eran cualquier persona, pero, también había una familia, un matrimonio, de Joaquín, y de Susana, Susana, era una mujer de Dios, ella había recibido, una herencia, de la doctrina, de sus padres, bajo la ley, de Moisés, esta mujer, era una mujer, cristiana, católica, mi hermano, que, que, era agradable, a Dios, pero, estos ancianos, iban todos los días, a la casa de Joaquín, su esposo, porque tenía un jardín, muy hermoso, y en ese jardín, ellos veían, una mujer llamada Susana, todos los días, que se paseaba por ahí, y llegaron, a verla, que la comenzaron, a desearla, y la comenzaron, a desear con la mirada, al principio, uno al otro, no se decía, lo que sentían, sino que hasta un día, que dijeron, yo a la hora del desayuno, vamos al jardín, y fueron, y cuando subieron ahí, se encontraron, y dijeron, oye, en realidad, aquí estamos viniendo, y ya, pues, ahora sí que se destaparon, cosas se van a destapar, en este día, en el nombre de Jesús, se destaparon esos ancianos, y dijeron, es que, yo vengo a ver a Susana, porque, me deleito verla, no sabes cuántas ganas, tengo de acostarme con ella, no sabes cuántas ganas, tengo de tenerla, en mis brazos, y el otro anciano, volvió a decir, dijo lo mismo, yo también, por eso vengo todos los días, y se pusieron de acuerdo, mi hermano, y dice la Biblia, más adelante, que un día llegó Susana, en la mañana, y le dijo a las sirvientas, váyanse, que me voy a bañar, y aquella mujer, se estaba bañando, en ese jardín, que era su casa, era un lugar privado, pero ahí estaban, aquellas mujeres, perdón, ahí estaban aquellos hombres, observándolo, y no se pudieron aguantar, las ganas, hasta que se bajaron, y le dijeron, ¿sabes qué? Te deseamos, queremos estar contigo, si nos damos cuenta, mi hermano, hasta dónde puede llegar, este demonio de la lujuria, estos, estos ancianos, eran prisioneros espirituales, físicamente, eran jueces, físicamente, eran personas importantes, pero en su corazón, eran prisioneros espirituales, que desearon tanto a esa mujer, hasta que bajaron, y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hacerte, de nosotros, tenemos que estar contigo, tenemos que acostarnos contigo, esta mujer, comenzó a gritar, y, pues bueno, dice la Biblia, que, se tuvo que abrir un juicio, pero lo que voy, mi hermano, el demonio de la lujuria, y de la pornografía, viene por el, por la mirada, por los ojos, estos ancianos, llegó un momento, donde ya no pudieron detenerse, y dijeron, tenemos que ir sobre ella, ¿y cuántos a nosotros, no nos ha pasado eso, mi hermano? ¿o cuántos estamos, en el primer paso, de que vimos a alguien, ya sea un hombre, sea una mujer, esos pensamientos, sexuales, de atracción sexual, y han comenzado a imaginar, tantas cosas, pero espera, 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 es el momento, de que esa cadena, se rompa, es que no vamos a permitir, que tú hagas lo mismo, que hicieron estos ancianos, mi hermano, tal vez, ha venido la tentación, que iba a llegar, se va a quedar solamente, en tentación, y no en un acto, mi hermano, aleluya, mi hermano, porque esa cadena, se va a romper, en el nombre de Jesús, por ahí cuenta una historia, verídica, que había una familia, y en esa familia, era un esposo, y una esposa, pero había dos hijos, estaba el menor, y estaba el mayor, y un día, el hijo menor, jugando, en el comedor, rompió un plato, y ese plato, era un plato, que le habían regalado, a su mamá, que lo habían traído, desde otro país, tiene un recuerdo, muy importante, para ella, entonces, lo rompió, aquel niño jugando, y el hermano mayor, le dijo, vas a ver con mi mamá, le voy a decir, y el niño pequeño, le dijo, no, no le digas, no le digas, porque me va a pegar, vamos, el hermano, más grande, le dijo, está bien, aquí lo vamos a dejar, al día siguiente, llegó la mamá, y le dijo, al niño mayor, mi hijo, lava los trastes, si mami, se fue la mamá, y le dijo, el niño mayor, al niño menor, lava los trastes, o si no, le digo a mi mamá, que rompiste ese plato, y ahí estaba el niño, chiquito, lavando los trastes, al día siguiente, la mamá, le dijo al hermano mayor, trapea toda la casa, si mamá, y la mamá, se fue a trabajar, cuando se fue, el niño mayor, le dijo al niño menor, trapea toda la casa, y no le dijo a mi mamá, que rompiste ese plato, y ahí estaba el niño, y así cada día, cada día, la mamá le ponía, un trabajo al niño mayor, y el mayor le decía al niño, hazlo, porque si no, le digo a mi mamá, que rompiste el plato, y siempre el niño menor, así, hasta que llegó un momento, donde este niño, se puso a llorar, el niño menor, se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar, todo el día estuvo llorando, hasta que llegó la mamá, y la mamá le dijo, pero que te pasa, por qué lloras, y le dijo al niño, después de varios tiempos, que había pasado, le dijo, es que mami, te tengo que decir algo, un día estaba jugando, y sin querer, rompí un plato, que te regalaron, y tenía tanto miedo, y ahora, pues mi hermano, me dice, que si yo no hago, lo que tú le encargaste a él, me va a acusar contigo, y la mamá le respondió, sabes hijo, yo me di cuenta, cuando tú rompiste ese plato, pero yo no quise decirte nada, porque yo quería, que tú, personalmente, vinieras, y me lo dijeras, a mí, eso es, aceptar, tus errores, tus malas decisiones, y qué te quiero decir, con esto, mi hermano, que Dios, nos conoce, a cada uno de nosotros, que Dios sabe, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que está en nuestra mente, Dios sabe, si somos prisioneros, espirituales, o no, Dios quiere, escucharte a ti, decirle, Señor, perdóname, porque si, he caído en esos pensamientos, de lujuria, he caído en esos pensamientos, de pornografía, he caído, soy prisionero espiritual, Señor, porque ha abierto, puertas al pecado, Señor, he tomado alcohol, otra vez, me he drogado, otra vez, le he mentido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, yo no sé, cuál, qué es lo que te tenga, como prisionero espiritual, pero hoy en el nombre, poderoso de Jesús, esa cadena, se va a romper, hermano, que tiene que romper, en el nombre de Jesús, en el nombre, poderoso de Jesús, así es que yo te invito, mi hermano, a que oren junto conmigo, a que oren, en esta mañana, en el nombre, poderoso de Jesús, aclamo la sangre, de Jesús, aclamo la sangre, de Jesús, aclamo la sangre, de Jesús, porque por sus llagas, hemos sido sanados, hemos sido restaurados, y toda aquella persona, que se sienta prisionera espiritualmente, en este momento, esa cadena, se tiene que romper, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, se tiene que romper, se tiene que romper, vengo a hablarle, a personas, que están cansadas, están cansados, mi hermano, vengo a hablarle, a esas personas, que dicen, que hoy dicen, ya, ya basta, ya, ya vinieron, esos pensamientos, ya, el demonio, se metió por mis ojos, por medio de este celular, por medio de, de estas amistades, que he tenido, hoy se rompen, estas cadenas, hoy dejo de ser, este prisionero espiritual, hoy dejo, de ser prisionero, y comienzo, a ser libre, en el Espíritu, en el Espíritu, en el nombre, poderoso de Jesús, ve el Espíritu Santo, de Dios, ve el Espíritu Santo, de Dios, sobre cada uno, de mis hermanos, sobre cada uno, de mis hermanos, oh, dice la Biblia, mi hermano, que encontraron, a una mujer, en adulterio, y aquellos hombres, aquellos hombres, la llevaron, ante Jesús, y le dijeron, mira, mira maestro, hemos encontrado, esta mujer, en adulterio, y la ley de Moisés, dice que toda persona, que se ha encontrado, en adulterio, tiene que ser, apedreada, hasta que muera, wow, y Jesús, comenzó a agachar, su mirada, y comenzó a escribir, en el suelo, y les dijo, pues bueno, el que esté libre, del pecado, el que esté libre, del pecado, que tire la primera piedra, aleluya, mi hermano, y pasó el tiempo, y cuando Jesús, levantó su rostro, se dio cuenta, de que ya no había, acusadores, ya no había acusadores, ya se habían ido, desde el más viejo, hasta el más joven, aleluya, fuego de Dios, cadenas se van a romper, y Jesús le dijo, aquella mujer, donde están los que te acusaban, y la mujer le dijo, este Dios se han ido, se han ido, y Jesús le dijo, pues tú también vete, pero no vuelvas a pecar, aleluya, mi hermano, porque tal vez, hemos cometido este error, tal vez hemos caído, en este pecado, pero hoy te digo, en el nombre, al Dios que yo sirvo, y en el nombre, que tiene poder, en el nombre de Jesús, de la sabedad, que esta cadena, se tiene que romper, que esta cadena, de locura, que entra en tu mente, que te ataca, que te perturba, que no te deja dormir, que por las noches, tienes sueños, desagradables, en la presencia, de Dios, se tiene que ir, se tiene que ir, fuego de Dios, esta cadena, se tiene que romper, se tiene que romper, se tiene que romper, porque por sus llagas, hemos sido sanados, hemos sido sanados, oh, puedo ver en el espíritu, como hay personas, que están ahí, guerreando en su casa, que se ponen de pie, y comienzan a pisotear, esos demonios, que se han infiltrado, ramas, haya, ramas, ramas, juego de Dios, ahora, es que, por un momento, entró como si no pasara nada, pero ya el salvista, dijo, dichoso el hombre, que no te sientes, junta de malvado, aleluya, mi hermano, oh, el espíritu santo de Dios, rompe, 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 rompe y sana, rompe y sana, Señor, libera, Señor, purifica, restaura, el fuego de Dios, fuego de Dios, fuego del espíritu santo, porque donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad, y en esta mañana, todo yugo se deshace, todo yugo se deshace, ramas, 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 fuego de Dios, la vida, todo el espíritu de lujuria, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, se van, se van, se van a esos demonios de lujuria, que quieren visitar a nuestros hijos, vamos, en el nombre de Jesús, rompe estas cadenas, rompe estas cadenas, con autoridad que Dios te ha dado, por medio de tu bautismo, levántate, levántate, y aquí vamos a estudiar, para que estas cadenas se rompan, esos demonios que vienen a tu frente, que te perturban, ramas, 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 la batalla, fuego del cielo, fuego del cielo ahora, fuego del espíritu santo, es que en el espíritu, puedo ver, como muchos de ustedes, se están uniendo conmigo, en esta batalla, en esta batalla espiritual, porque no es con fuerza ni con espada sino con el poder del Espíritu Santo de Dios que vamos a romper estas cadenas, que vamos a deshacer estos yugos oh todo demonio que se haya levantado en contra tuya tiene que retroceder, tiene que retroceder, se tiene que ir, se tiene que ir ahora se va en el nombre de Jesús, todo aquello que se haya levantado en contra tuya que se haya levantado ahí en tu mente, es que es un pensamiento que a veces, wow, hemos escuchado es que viene una voz a mi mente con el que quítate la vida, quítate la vida no sirve eso para nada, esas voces se van suel en el nombre de Jesús ahora en el nombre poderoso de Jesús, se van suel en el nombre poderoso de Jesús ahora los suicidios se van de tu mente, se van de tu casa, se van de tu familia en el nombre poderoso de Jesús, porque la Biblia dice que el vino a liberar a los cautivos ramas, ay, anda, 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 anda fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, cadenas se rompen yugos se deshacen wow, hay un mover en el Espíritu mi hermano, hay un mover en el Espíritu Santo wow, el Espíritu de Dios que está visitando tu casa, está llegando con libertad está llegando con estos ángeles y alcángeles, oh, oh, real, la ronda, ronda la ronda si tú tienes ese pedón de lengua, levanta esa oración en lengua, rompe, 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 rompe rompe esta cadena, rompe esta cadena, oh, porque el Espíritu de Dios que está sobre ti levanta tu prescandente, levanta tu prescandente en este día mi hermano y comienza a romperse todos los espíritus de opresión son esos tentamientos que vienen a tu mente en el nombre poderoso de Jesús la sangre de Cristo tiene poder se van en el nombre poderoso de Jesús ahora ahora, 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 es que Sansón nadie le pudo decir que estaba cometiendo un error pero a ti hoy que te están predicando la verdad a ti hoy que te está diciendo, que te está poniendo esta alerta es para que tú te despiertes y pelees tu batalla y pelees tu batalla en el nombre poderoso de Jesús en el nombre que está sobre todo nombre y todas las rodillas se dobla se rompen cadenas se rompen ataduras se rompen yudos aclamamos la intercesión del Padre Pío aleluya aclamamos la intercesión de San Benito randa jata raba raba jiriana randa raba fuego de Dios fuego de Dios que ahora recibe libertad aclamamos la intercesión de nuestra Madre Santísima esta mujer que le pisoció la cabeza a Satanás randa jata raba si lo hizo una vez lo puede hacer otra vez así que comienza a aclamar la intercesión de los santos aleluya aleluya quien como Dios nadie como Dios invitamos a San Miguel el Arcángel y a los nueve coros angélicos para que vengan y peguen la batalla aleluya 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 porque no es con james y jambres sino con espíritus que se mueven en los aires pero hoy todo apotentado todo principado que se levantó todo es contravenido tu familia tiene que retroceder tiene que retroceder porque por un camino va a estar atacando pero por cierto se tienen que ir se tienen que ir se tienen que ir se tienen que ir de tu casa se tienen que ir de tu mente se tienen que ir de tu matrimonio se tienen que ir de tus hijos venga devóntate devóntate de tu mujer devóntate devóntate de tu hijo de tu hijo de tu hijo y que tú no lo con la boca está la mano de tu autoridad que di de tu hermano porque dios de tu espíritu de tu bandida que dios de tu espíritu de autoridad juventud 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 que dios de tu hijo de tu hijo pero el señor desde el vientre de tu madre te había alucinado de ser del profeta de las tribunes y por medio de ti te daría a conocer Porque tú eras esa flecha que tenías pondrido entre las demás Así que prepárate Prepárate, prepárate Porque si estabas en el suelo Hoy te levantas Y desde ya te instruimos Hoy mi espíritu está construyendo Restruimos, restablezco Mi hermano Hoy anda a fuego de Dios Fuego de Dios En el mover espiritual hermano Muchas cosas están sucediendo en este momento Y uno se deshacen Cadenas se rompen Se rompen, se rompen, se rompen Cerco del Espíritu Santo sobre tu vida Presencia de Dios sobre tu vida Presencia de Dios sobre tu vida Presencia de Dios sobre tu vida Sople Espíritu Santo Sople Espíritu Santo Sople Espíritu Santo Fuego de Dios ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Recibe autoridad Recibe autoridad Personas que están oyendo esta transmisión Que van a empezar a sentir Como su boca se comienza a abrir y a cerrar Es que el Señor está pidiéndose que aclames Que aclames un avivamiento Que aclames libertad sobre los cautivos Que aclames una Que levantes una adoración al Rey de Reyes Fuego del Cielo Ahí está Está soplando, está soplando, está soplando Cadenas se rompen Yugo se deshace Ahí está Ahí está Prepárate mi hermano Prepárate Porque somos libres en el nombre de Jesús Porque en sus pensamientos Nos pueden visitar a cualquiera Pero tú tienes Esta decisión Si lo destruyes ahora O lo sigues alimentando Si rompes con esa cadena O la dejas crecer Mi hermano Hoy se rompe Toda cadena de lujuria Hoy se rompe Toda cadena de lujuria De pornografía Rama, Shata, Randa Rama, Rabasaria Fuego de Dios Personas que sentían tanto coraje Como celos Como odio Como de rencor Dentro de su matrimonio Contra sus hijos Contra las cosas de Dios Esa cadena se rompe En el nombre poderoso de Jesús Ahora 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 Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Presencia de Dios Sobre todo México Sobre todo México Sobre todo Honduras Sobre todo El Salvador República Dominicana Cuba África Rama Shata, Randa Nicaragua Aclamamos un clamor por Nicaragua Todos esos sacerdotes Que están viviendo la persecución Que no nos dejan ayudar nincas Que nos metan a las cárceles Aclamamos para que esos demonios Se destruyan Se desagaran Que esas cadenas se rompan En el nombre que está Sobre todo el nombre Aleluya Fuego de Dios Ahora Fuego del Espíritu Santo De Dios Ahora Se levanta una iglesia Con poder Se levanta una iglesia Con autoridad Se levanta una iglesia Que está parada Sobre la roca Sobre la roca Que es Cristo Jesús Que está dispuesta A pelear Estas batallas Por medio de la oración Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego de Dios Que nos has dado Señor Nuestro trabajo Nuestros vidos Nuestro llamado Señor Nos cubrimos con tu sangre Señor Ven y abraza Nuestro Espíritu Santo Ven y seduce Así como esperaste Aquel hijo pródigo Así esperamos Señor Para regresar Una vez más A tu ejército Y podernos levantar Con esa autoridad Que viene todo el mundo Del cielo Señor Abráza Nos damos fuerza Señor Te pedimos Por todos los proyectos Que están en camino Señor Te pedimos por este Antigualario Que viene el 9 de diciembre Para que tú te glorifiques Grandemente ahí Señor Y que se haga tu voluntad Señor Nosotros solamente Estamos preparándolo Me suelto para ti Pero ya tú harás Y estarás Señor Oh aleluya Señor Sopla Espíritu Santo de Dios Sopla sobre cada hermano Que esté escuchando Esta programación Este mensaje De esta mañana Señor Trae libertad Señor Libertad a los cautivos Señor Porque donde está Tu Espíritu Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Los enemigos Tienen que retroceder Señor Te la ganas Señor Te bendecimos Amado Dios Y te damos la gloria Por esta hermosa mañana Que nos has permitido Vivir este tiempo Alabado Y bendito sea Tu santo nombre Señor Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y amén Amén Y pues bueno Vamos a darle la gloria A Dios Por lo que Él ha hecho En esta hermosa mañana De jueves Que Wow Yo creo que Dios Ha hecho algo poderoso 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 En esta mañana Alabado Bendito seas Y pues bueno En unos momentitos Vamos a abrir las líneas Para que Pues nos llamen A los teléfonos Para que se conecten Y pues Para que nos compartan Qué hizo Dios En esta mañana En tu vida Y para que por medio De este compartir El Señor Sea glorificado La gloria Siempre sea para Él Y solamente de Él Hermana Mayita Pues Estamos listos Amén Pues gracias Martín Por ese hermoso compartir Si me escucho por ahí La hermana Mayita Ay es que Sí aquí estoy Le puedo dirigir Por ahí los contores Thank you Thank you Thank you Mayita Pues estamos listos Estamos listos De Pues a Para escuchar Las grandezas Que Dios Ha hecho En cada hermano Por medio de esta palabra Porque como dice la Biblia Toda palabra que sale de su boca No regresará Sin haber dado fruto Y lo creemos fielmente De que Dios hizo algo Grande Mayita Hizo algo grande En este día Las cadenas se rompieron Y pues estamos listos Para echarle más ganas Para la gloria de Dios Amén Así es Así lo creemos Mis hermanos Pues gracias Martín Por ese hermoso tema Que Dios posó en tu corazón Y esa oración libertadora Que creemos en fe Que en el nombre de Cristo Jesús Muchas cadenas Se cayeron Y podamos ser libres En el espíritu ¿Verdad? Entonces pues bueno Mis hermanos Tenemos ya teléfono abierto Para quien guste Llamar Marcarnos Estamos aquí A su disposición Este Próximamente Ya les había dicho Que guarden su celular El número de celular En el teléfono ¿Verdad? De ustedes De conquistando Acá de Houston Espero que ya lo hayan hecho Y para aquellos Que todavía no lo han hecho Pues les invito A que lo hagan Y este En un momento más Pondré el número de teléfono En las pantallas Solamente que Pues se me Descompuso el USB drive Que tenía Y pues ahora Este No lo tenemos Aquí a la mano Para poder Poner el flyer Pero si Ustedes tienen el número Pues les invitamos Que lo marquen Y pues ya entró La primera llamada Martín Vamos a contestarla Buenos días ¿Con qué tenemos el gusto? Muy buenos días Bienvenida Hermana Adelante Dios le bendiga Buenos días Gracias Buenos días Hermano Martín Wow Estaba escuchando Tu presencia Para la gloria de Dios Sí cierto Martín Lo que dices Tú verdad A veces Somos prisioneros De De esto Y digo yo Señor Pues como De él se ha dicho Pues yo me No he me alejado Pero pues he seguido Con mis oraciones Y todo acá De los seguimientos Y Y el Señor Me ha puesto He regresado Para la gloria de Dios Pero si he pasado Por momentos Martín Te quiero compartir Rápidamente Lo que me sucedió A mí con mi familia Pues yo Para la gloria de Dios Nunca he tomado Fui a una fiesta Con mi familia Y pues Tomaron mucho allí ellos Y Yo sentía El Espíritu Santo En mi corazón Me decía Pues tú no perteneces Estar aquí En ese momento Yo compartí algo Con una pariente mía Y Como se incomodó Un poco Pero yo les dije A ellos Saben que Este no es mi sitio Me puse a llorar Porque dije Señor Yo no debo de estar Aquí en este ambiente El caso es que Para llegar al punto Martín Yo Perdí la comunicación Con mis hermanas Una de mis hermanas mayores Por este motivo Del alcohol Y digo Señor Si yo no me Yo no pertenezco A ese ambiente Ayúdame a que ellos Entiendan Que mi vida Me pertenece a ti Yo estoy tratando De ayudarles a ellos Para que ellos También se alejen De este caminar Pero es una lucha Muy fuerte Para mí Martín Y si como Dices tú A veces Nos metemos En las mentiras En el chisme Claro Todos somos Los que Como dices Que no tenga pecado Que lance la primera piedra Para la gloria de Dios Pues sí Todos cometemos Esos errores Pero gracias a Dios He seguido adelante Perseverando Pero sí Si está difícil A veces sí Se queda uno Como encerrada Dijo Señor Pues yo mi vida Está dedicada a él Ya mis obligaciones Para la gloria de Dios Mis padres Mis hermanos Ya se los entregué Al Señor Mi vida le pertenece a él Digo Señor Pues aquí estoy Ayúdame A no estar tan encerrada Mi vida consiste En estar en oración Ir a misa No por vanagloriarme Para nada Todo para el Señor Ayudar al que pueda Pero hay veces Que sí me pongo Como un poco Encerrada aquí Pues estoy sola Tengo unos perritos Y para la gloria de Dios Pues me acompañan Y yo sé que Dios y María Están conmigo Pero gracias a Dios Como he podido salir A servir a otras partes Y Dios me ha dado Esa oportunidad Y estoy tan bendecida Martín Que el Señor Hizo tantas cosas en mí ¿Por qué no seguirlo? ¿Por qué encerrarme? ¿Por qué dejar que otras cosas Me debiliten Y me tumben O me quieran Como dices De tal que lo reprendemos En el nombre de Jesús Al enemigo Nos quiere poner cosas O momentos Para poder Seguir otra vez A eso Que gracias a Dios Toda la gloria Al Señor Hasta ahorita Pues yo sigo Mi caminar Pero pues sí Sí, sí, sí Entiendo lo que tú dices Y ahorita que estás Haciendo la oración Wow Yo estaba orando mucho Por la liberación De mis hermanos Para que dejen Ese rencor Ese sentimiento Que tienen uno Hacia el otro Porque no hay comunicación Entre ellos Somos diez Y pues Esa es mi lucha Y todo se lo dejo Al Señor Pero aquí estoy Para que Él me use Es decir Mi primera ambición Fueron mis padres Ahora mi misión Son mis hermanos Y aquí estoy Y mis amigos Mis hermanos Que son ustedes Que son mi familia Que los amo Con todo mi corazón En el nombre de Cristo Aquí sigo Luchando Adelante Con mi firmeza Quiero ser San Guerrero Que sigo siendo Primeramente Dios Porque aquí estoy Para el Señor Y Mamita María Que Dios te bendiga Muchísimo Martín Gracias Gracias Que Dios te permites Que Dios te use En esa forma Y wow Como te lo he dicho Que te siga bendiciendo A tus hijas A tu esposa A toda tu familia Para que sigas Adelando Esas pláticas Que nos das Prédicas Que nos das Con mucha enseñanza Que el Espíritu Santo Te pone Y te usa Con inmensa fuerza Que Dios te bendiga Que la Virgen Santísima Te cubra Y el Señor Te cubra Con su preciosísima sangre Todo alrededor De tu familia Que ponga un círculo De tu preciosísima sangre De todo tu caminar Tu trabajo A tus empleados Y a todos tus amigos Y familiares Que Dios te bendiga Un abrazo muy fuerte Bendiciones Adelante Martín Gracias hermana Sí, gracias Gracias, gracias Gracias mi hermana Desde California No, pues que Que bonitas palabras Pues toda la gloria Y la honra Para nuestro Señor Jesús Y que Dios le dé Igual a usted La sabiduría ¿Verdad? Y la pasión Por ser ese testimonio De Dios Sabemos que no es fácil Especialmente en la familia Pero bueno Nosotros buscar Esa presencia Ser testimonio Y por supuesto Pedir La conversión De cada uno De nuestros familiares Que al tiempo de Dios Pues van a llegar A sus pies Bendiciones Pasamos con la siguiente Llamada Desde Maryland Me parece Con quien tenemos El gusto Hola Muy buenos días Hermanitos Hermanita Mayita Hermanito Martín En el nombre De Dios Salud Esta hermosa Bendecida mañana Para todos Hermanos Soy el hermano Nico Acá de Washington De la Hora Para la gloria De Dios Aquí andamos En este caminar Del Señor Bienvenido hermano Vive el fuego adelante Pues solamente Compartir verdad Que pues Todo se puede Agarrado de la mano De Dios Escuchando la plática Del hermano Martín Que Dios le inspira Que el Señor Le pone en su corazón Y pues doy gracias Por la vida Del hermano Martín Del hermano José De su esposo Y de usted Por seguir dando Esta palabra de vida Esta palabra De Dios Porque pues hay Muchas necesidades Se da uno cuenta En el mundo Y que hay mucha necesidad Y pues Solamente Les quiero invitar A mis hermanos Mis amigos Si batallas Por si me doy cuenta De mi familia De mis hijos Pero eso es Para la gloria de Dios Nos ponen En estas batallas Para seguir A ver si desmayamos Verdad A ver como dice Pues el profeta Verdad Yo ya no quiero Hablar más de Dios Pero pues Dios nos jala De una forma De otra manera Nos jala Y llegamos a sus pies Y Pues si quieren la lucha Verdad Pues yo más Les invito Pues la oración Tiene mucho poder La oración Es santísimo Tiene mucho poder Y todos se vencen En nombre de Dios Se rompen esas cadenas En el nombre de Dios Pero pues Hay que perseverar Hay que buscar Esa oración El rosario El santísimo La misa Oración Así que Hay poder Hay poder Hay poder En oración Y hay poder En el nombre de Jesús Para cada uno de nosotros Para cada familia Y Que pues Dios nos bendiga Grandemente Y pues Solamente les comparto Y que Dios nos bendiga Grandemente Esa hermosa mañana Esa hermosa mañana Esa hermosa día Verdad Del Señor Que nos regala Que está la gloria De Dios Sobre cada uno de nosotros Por poder abrir los ojos Tenemos esa bendición Que Dios nos bendiga Y que Dios nos siga Bendiciendo Y dar besas Fortaleza Cada día Mis hermanos En el nombre de Dios Y bendiciones Para Todos hermanos Amén Nos esperamos Acá en Delaware El día primero De diciembre Uno, dos y tres Para los hermanos Por ahí Que van a venir Que son bienvenidos Dios nos espera Con los brazos abiertos Bendiciones hermanos Bendiciones Amén Gracias hermano Por su comentario Y Dios le bendiga Adelante Martín Gracias hermano Nico Pues un saludote Hasta Washington Que Dios lo bendiga Y pues Si Dios lo permite Ahí nos vemos pronto Pronto Por Delaware Un saludo Para todos Para toda esa comunidad De Delaware Los esperamos Ahí en el aniversario En Atlanta Bendiciones a todos Bueno mis hermanos Tenemos línea abierta Para unas últimas llamaditas Unas dos Disculpen que al principio Todos se saturaron Las llamadas Y ahora que ya tenemos Línea abierta Pues bueno Le invitamos A que marque nuevamente Si no Si se escucha ocupado Es porque ya está Al aire Y pues Intenten cuando Verdad Hagan colgado Así que Ahorita Pasamos con la siguiente Llamada Desde California Vamos a tener Con quien tenemos El gusto Buenos días Hola Buenos días Me llamo Susana Estoy hablando aquí De Escondido California Quisiera decirle A Martín Palafox Que Que me gusta Siempre escuchar Cuando él predica En este día Siento que se está Siento que se está Alejando de la iglesia De la fe Siento muchas cosas Que pasan Y yo le digo A Dios Ayúdame Señor Porque Me siento que a veces Ya siento que no puedo No sé qué está pasando Y me pongo a orar Y luego a veces Reflexiono y digo Ok Esto son ataques Del mal Entonces Digo Como dice Martín Siento que a veces Soy una prisionera Porque no puedo Soltar cosas Que han pasado Y yo ya viví retiros Y en un momento Me siento tranquila Me siento en paz Y luego nomás De repente Vienen esos pensamientos Y digo Como los saco Me pongo a orar Le pido a Dios Que me ayude Y ahorita Con la predica De Martín Palafox En verdad Que siento esa paz Me pude meter en oración Y me siento más tranquila Y sé que no estoy sola Sé que Dios Siempre está conmigo Y que Mamita María Están con nosotros Pero De verdad Martín Muchísimas gracias Por todas las cosas Las predicas que tú das Siempre me han ayudado Para cuando yo siento Que ya no puedo Me ayuda muchísimo Escuchar Su manera de predicar Y que Diosito Santo Siempre lo bendiga A usted y a su familia Y pues Que viva Cristo Amén Amén Gracias hermana Por su compartir Que Dios le siga dando Fortaleza Adelante hermano Martín Pues un Un abrazo Hermana Hasta allá Hasta escondido California Y pues que Dios Dios te dé Esta fortaleza Sabiduría Y pues la oración Tiene mucho poder La oración Tiene mucho poder Y especialmente Nosotros como padres Sabemos que A veces es difícil Con nuestros hijos Pero hay que orar Hay que orar Hay que orar Día con día Si es posible Ayunar Con nuestros hijos Es tan Tan importante Y pues Que Dios la bendiga Grandemente En oración Por su familia Amén Pues bueno Pasamos con la siguiente Llamadita Desde Alabama Con quien tenemos El gusto Buenos días Con Jorge Zavala Bienvenido hermano Zavala Dios le bendiga Buenos días Hermana Mayita Buenos días Hermano Martín Que hermoso Que cada jueves Bueno todos los días Pero Siempre Dios tiene una palabra Creo que Todos los días Todos los días Pero ahora Le quiero agradecer Por la vida El hermano Martín Por su familia Por todo lo que hace El movimiento Con estas prédicas Que Son de gran bendición Yo creo que es un tema Muy 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 profundo De meditarlo Porque Realmente Yo creo que En ocasiones Me he sentido De esa manera Prisionero Y Es la realmente Lo que le está hablando Y no hay que reconocerlo Yo lo reconozco Pero Durante Estuvo el tema Me traigo una lectura Al señor Hermano Martín Del rico Y el de Lázaro Creo que es Y Como cuando Pues llegó un tiempo Donde pues tenía que partir Al cielo Y vemos que el rico Pues fue Fue a Pues al lugar No agradable Donde no queremos ir a parar Donde todos luchamos Diariamente Y Y me trae esa palabra Cuando Le pedía Ayuda a Lázaro Y Abraham le decía Pues allá tienen los profetas Allá tienen Quienes hable Quienes predique Y yo creo que Cuando estaban hablando De esa lectura De todos estos temas Realmente Dios Está hablando A través de usted Y yo creo que Para todos los escuchados Que estamos escuchando Estos temas Como Como vamos a decirle al señor Que nadie los predicó Como le vamos a decir a Dios Pues nadie les dijo nada Si Si ya nos han predicado Día tras día En la vida El fuego Y pues lastimosamente Como está diciendo El hermano Martín De que Es triste ¿No? Cuando estamos en el camino De Dios Y sirviendo Y pues ahora Por otro lado Y pues ya no se entiende Si es espiritual Lo mundial Entonces Realmente Pues ha sido un tema Gran bendición Creo que para mi persona Me ayudó a descubrir Mis áreas Donde yo tal vez No me he dado cuenta Que puedo estar prisionero Porque realmente Es una lucha diaria Es una lucha diaria Creo que Realmente hay que orar Y orar Y orar muchísimo Y pues mano Martín ¿Qué te puedo decir? Creo que Dios Está hablando Aparte Mensaje de esperanza Una palabra fuerte Que tiene que ayudarnos A discernir nuestra vida En nuestro caminar Incluso en nuestra familia Incluso en el matrimonio Podemos ser de que Pues uno quiera Jalar para un lado Y otro para otro Y pues hay una Una contienda ¿No? Pero bendito Dios Por esta predica Hermano Martín Que yo te siga usando Grandemente La verdad Pues Yo te lo digo Es mejor decírtelo En vida Pero la verdad Es una unción tremenda La verdad Este tema Con una gran unción Tremendo tema Donde Martín Confiamos en Dios De que va a ser Para gran bendición Para Personas que tal vez Estamos como en un mundo En el mundo Y acá O estamos así Entre allá y acá ¿No? Entonces Creo en fe De que va a ser De gran bendición Y orar por esas personas Que Se han alejado Y se han dejado Llevar por el enemigo Criéndolos que Que todavía Tienen que disfrutar Esta vida Cuando sabemos que Tarde o temprano Pues vamos a partir De esta tierra Y pues Bendito Dios Por estos temas Martín Pues sigue haciendo Esa obra Y pues Hablando de la misión Pues si no estamos En esa misión Para el siguiente año Martín Está en mi casa Ya conoce Estamos para recibirlos Porque esta red Es hermoso esto Lo que se está haciendo Y creo que Pues le bendecimos La vida de la hermana Mayeta Hermano José De esta familia Porque De esas personas Que Dios eligió Lo que el Señor Ha sacado Martín Grandes Cosas Imagínate Contabas tú No como estabas Antes en el mundo Y ahora Como estás predicando Para Dios Tratando de salvar almas Es que el Señor Se vale de todo Mi hermano Y pues A invitarlos Echemosle ganas Y pues Sigamos orándonos Unos por otros Mano Martín Que Dios te bendiga Mano Mayita Dios los bendiga Un fuerte abrazo Y ahí me saludan Al peluche Claro que sí hermano Dios le bendiga a usted también Gracias por llamar Saludos a su esposa Bendiciones Adelante Martín Pues gracias Gracias hermano Jorge Y pues una vez más Lo digo Toda para la gloria de Dios Y pues que Que hermoso Cuando Dios Se mueve por medio De una palabra Y yo creo que Que sí que esta palabra Es de poder Y que Va a haber mucho Mucho fruto Para la gloria de Dios Y bendiciones a usted Y a toda su familia hermano Bueno pues Pasamos con la última llamada Martín Que te parece Porque la chamba te espera Bueno una última llamada Para terminar aquí Localmente Desde Houston Con quien tenemos el gusto Good morning Good morning Conquistadores Habla Genaro Torres De Parison Texas También Representando a todo Parison y Texas Adelante Genaro Muy buenos días Muy buenos días Bueno pues Para la gloria de Dios Una hermosa predica De nuestro hermano Martín Palafox Y pues Es algo muy Muy hermoso Lo que compartía El hermano ¿Verdad? Que a veces Sin querer Queriendo Así que Nos quedamos dormidos En los labeles Y pues Nos va llevando La corriente ¿Verdad? Nos va Nos va arrastrando Y pues Ya cuando volteamos Ya Hemos perdido Nuestra espiritualidad Nuestro llamado ¿Verdad? Hemos desviado Esa mirada Pero pues La palabra de Dios Nos dice Esforcémonos Cada día Esforcémonos Cada vez más A veces Lo hacemos Nosotros mismos En la carne Y eso me pasaba A mí Que lo hacemos Se nos hace Como monótono Entonces Ya no lo empezamos A ver Como Con amor Como un llamado Que el Señor Nos hizo Sino ya Lo hacemos Carnal Entonces pues Cuando menos pensamos Ya no es Más espiritual Vamos perdiendo Ese amor Esta esencia Que el Señor Nos regala ¿Verdad? Eso es lo que el Señor Me ponía En mi corazón En esta mañana Que escuchaba Mi hermano Martín Palafox Y pues Echemosle ganas Esforcémonos Enamorémonos Cada día más Demos un paso más Dice que el amor Es una decisión Hay que decidir Enamorarnos del Señor Para poder Seguir adelante ¿Verdad? Si no pues Eso nos hace El camino Se nos hace Un poco pesados Pero si cargamos Esa cruz con amor Y pues Así como dice La palabra de Dios Estamos en este mundo Pero no somos parte De él Entonces pues Echemosle ganas Echemosle ganas Que el reino De los cielos Nos espera Y pues Con la ayuda De Dios Y caminar En santidad Se puede Bendiciones A todos los conquistadores Y echemosle ganas Allá nos vemos En Atlanta Primero Dios Bendiciones Amén Bendiciones Hermano Genaro Para ti Tu familia Adelante Martín Gracias Mi hermanito Genaro Que pues Que Dios Bendiga a usted Priscila Sus hijos Toda su familia Y a toda la comunidad De Parison De Parison Que Dios Los bendiga Y pues Son una familia Grande para Para mí Para cada uno De nosotros Y pues Como tú dijiste A trabajarle A darle Para la gloria De Dios Bendiciones Bueno Bueno Mis hermanos Entonces Martín Unas últimas Palabras Para finalizar El programa Si No pues Gracias Gracias a todos Por haberse conectado En este día Creemos en fe Que este tema Ha sido de gran bendición Para cada uno De nosotros Al igual Para mi vida También Y pues Que Dios Los bendiga Y nos vemos El 9 de diciembre En Atlanta Georgia Que todo conquistando Se deje Venir Para esta ciudad Y juntos Adorar a Dios Va a ser de gran bendición Así es que No te lo puedes perder El 9 de diciembre Nos vamos Atlanta, Georgia Bendiciones a todos Bendiciones mis hermanos Que pasen un excelente Bendecido día Los esperamos mañana